de vuestra camisa. Así que, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a este evento de formación organizado por el European Evaluation Health Desk para la PAC, en colaboración con la Subdirección General de Planificación de Políticas Agrarias del MAPA. Este año, como sabéis, la sesión se va a centrar en la evaluación de los sistemas de conocimiento e innovación agrícolas, también llamado AQUIS, en el plan estratégico de la PAC. Además de la Subdirección General de Planificación de Políticas Agrarias, contaremos al principio de esta sesión con la presencia de la Subdirección General de Innovación y Digitalización y nos acompañará también a lo largo de toda la jornada Marili Parizaki, persona de contacto del Health Desk en España. Así que, pues, cuando os inscribisteis, recordéis que os pedimos en el cuestionario de inscripción vuestras necesidades, dudas, intereses, y queríamos señalar que en gran parte lo que nos habéis comentado se podrá abordar a lo largo de la sesión, como son conocimientos generales de AQUIS, intervenciones relacionadas, indicadores para su evaluación, experiencias prácticas de otros estados miembros, procedimientos de evaluación, etc. Sin embargo, para algunas dudas más específicas, es verdad que no se podrán abordar del todo en esta sesión y queríamos señalar también que dada la duración de la sesión, algunos aspectos no se podrán profundizar, pero os dejaremos material para que los podáis profundizar por vuestra parte después de la sesión. Bueno, vale, pues quería presentar, no sé si habéis tenido tiempo de contestar al Menti, voy a hacer esta pequeña presentación para saber quiénes estamos. Vale, vamos a ver. Voy a compartir. Pantallón. Vale, creo que lo estáis viendo, ¿no? Entonces, os estábamos preguntando quiénes estábamos hoy presente. Creo que, bueno, 50 repuestas, una mezcla de autoridades de gestión, evaluadores, unidades de coordinación del mapa, otras unidades de la administración regional y otros tipos de actores. Así que hay una gran diversidad en términos de público, lo cual creo que va a ser muy interesante en la parte de debates y puede ser enriquecedor. respecto al ámbito territorial en el cual trabajáis, pues más o menos se equilibra entre nacional y regional y dos personas a nivel europeo. Y respecto a vuestra experiencia en materia de evaluación hasta la fecha, veo que la mayoría de las personas tenéis como experiencia en el segundo pilar de la PAC, muy pocas en el primer pilar, bastante en ambos y seis personas en otro tipo de evaluación. Y ahora, vuestra experiencia en materia de evaluación hasta la fecha. Y ahora, pues tenemos una mezcla entre personas que no tienen todavía experiencia previa en materia de evaluación y personas que sí que han sido responsables de trabajos de evaluación, como evaluación de los programas de desarrollo rural, otro tipo de evaluación, y ocho personas que trabajan como evaluadores. Y ahora, como os sentís hoy al inicio de esta reunión, personas con ganas de aprender, interesadas, expectantes, motivadas, con curiosidad, preocupada, esperamos que vamos a poder disipar un poco esta preocupación, curiosos, entusiasmado, algunas personas que todavía le cuestan un poco el lunes, que están cansadas, pero vamos, que veo que hay muchas ganas de aprender y eso está muy positivo. Vale, pues ya voy a dejar de compartir. Y para empezar, voy a dar paso ahora a Marily Parizaki, antes de ponernos en el tema de losakis, que nos va a presentar las últimas actividades del Helpdesk. Así que Marily, si quieres compartir. Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias. Hace mucho que no hacemos una sesión así. Las últimas que hacíamos, que eran presenciales en el ministerio, eran muy enriquecedoras, pero espero que disfruten de esta también y que pronto sigamos, continuemos teniendo también físicas. A ver, estoy intentando encontrar para compartir esto. Bueno, como ya saben, yo trabajo en el Helpdesk y estoy apoyando a Perrin y a Gemma en la formación de hoy, pero ponerles un poquito al día sobre las últimas actividades, las más recientes del Helpdesk. Para los que son relativamente un poco nuevos, quería decirles un poquito dónde se encaja el Helpdesk. Entonces, este cuadrito naranja que pone el OT3 es donde está el Helpdesk, que forma parte de la red europea, de la PAC, que incluye un punto de contacto para la implementación, que es el antiguo, sí, no siempre era punto de contacto en realidad, pero está en contacto con todos los Estados miembros en todos los temas que tienen que ver más que todo con el trabajo en red. Luego está lo que está en amarillo, lo que tiene que ver con innovación, que es la Asociación Europea de Innovación, y el Helpdesk, que es el OT3. Y luego hay un cuarto actor, digamos, allí, que es el que da apoyo logístico y de comunicación a todos los demás, mientras que en el periodo anterior, cada uno, el Helpdesk, el punto de contacto, la Asociación Europea de Innovación, tenía su propio, digamos, componente de comunicación, mientras que ahora hay uno que es común para todos. Nosotros en Helpdesk trabajamos más bien en relación con los resultados de las políticas, con la dirección, con el departamento A3 de la DG Agri, y los demás trabajan más en temas de zonas rurales, redes, con el departamento, digamos, D1 de la DG Agri. Y todos ofrecemos apoyo a los Estados miembros y a la Comisión. Bueno, no quiero ir más en detalle ahí. Les voy a hablar un poquito de las publicaciones, de las actividades, del trabajo temático que lleva a cabo el Helpdesk y del intercambio que hay entre los Estados miembros. Entonces, el Helpdesk publica guías, guías metodológicas de evaluación, como esta, por ejemplo, que es de la que vamos a hablar hoy, que es cómo evaluar el enfoque estratégico de ACIS en los programas, en los, es que pienso en inglés, CAP Strategic Plans, en los planes estratégicos de la CAP. Luego, hay, antes de esta, o un poquito, o casi al paralelo, se produjo una guía sobre el diseño de los planes de evaluación para ayudar a los Estados miembros a diseñar sus planes de evaluación. También se publican los resultados de los talleres de buenas prácticas. Cada vez que hay un taller de buenas prácticas, que hay uno cada tres meses más o menos, se publica luego en un informe sobre los resultados de este taller. También existen boletines de noticias que salen igual cada dos o tres meses con artículos sobre temas relevantes que se han cubierto por las actividades, otras actividades también del Helpdesk. Y las publicaciones también a veces son temáticas, se enfocan en alguna temática en concreto. Por ejemplo, aquí les muestro un ejemplo de biodiversidad, pero hay otros en temas medioambientales o en temas económicos y sociales, etc. Luego, hay actividades complementarias de investigación que estas no las tenía el Helpdesk en el periodo anterior. Y son actividades que apoyan a la comisión en trabajos de investigación. Se hizo, por ejemplo, un mapeo, una cartografía de todos los planes estratégicos que se acaba de determinar en realidad. Se hizo un estudio de apoyo a la evaluación de los costes y beneficios del líder y una síntesis de las evaluaciones ex-ante. Y ahora estamos trabajando en un estudio de evaluación de los regímenes POSEI y SAI, una cuantificación de las estimaciones de las contribuciones de la PAC al cambio climático y un trabajo analítico sobre los grupos operativos de la Asociación Europea de Innovación. Están las publicaciones que acaban de ser las primeras, se acaban de terminar y se publicarán ahora hasta finales del 2023. Luego, el Helpdesk también lleva a cabo grupos temáticos de trabajo, que el resultado de esos grupos temáticos normalmente son guías de evaluación o pueden ser un informe, pero por lo general suelen ser guías de evaluación. Y pueden consultar obviamente el sitio web para ver más información y ver las guías y su contenido. Luego, como mencioné, hay talleres de buenas prácticas que se llevan a cabo cada tres meses más o menos. El último tuvo lugar en Malmo, en Suecia, sobre temas de datos. La carencia de datos, porque esa es una parte de los planes de evaluación que los Estados miembros tenían que describir cómo se identifican las carencias de datos y qué se hace para responder a estas carencias, para cubrir estas brechas. El informe está ya público y lo pueden ver en la página web también. Por ahora, se están haciendo todas las actividades de formación, como la que estamos haciendo hoy. Se está trabajando sobre conceptos básicos de evaluación, pero también en formato online. Esto se hizo el 1 de junio. Y también estamos llevando a cabo reuniones de una cosa que se llama Evaluation Platform, Eval Platform, una plataforma de evaluación donde participan las autoridades de gestión, principalmente de todos los Estados miembros, sobre temas el año, todo este año. Nos hemos enfocado en los planes de evaluación, pero ahora que ya están casi acabados, estamos avanzando hacia otros temas importantes, como, por ejemplo, ahora se está trabajando en la evaluación, en preparar la evaluación del valor añado del líder, o en temas medioambientales, o en temas de cómo evaluar intervenciones relacionadas con la parte de competitividad. Y también se están haciendo revisiones de todos los planes de evaluación que se han producido por los Estados miembros. El Helpdesk está apoyando a la comisión a revisar y dar feedback a los Estados miembros sobre sus planes de evaluación. Y quería llamar su atención en lo que viene, que es el próximo taller de monas prácticas, que tendrá lugar en Luxemburgo el 23 y 24 de septiembre. No sé por qué ponía ahí número, fue un error, quería poner septiembre, pero bueno. Y tendrá lugar, como dije, en Luxemburgo, que será sobre cómo evaluar el valor añadido del líder. Y no se olviden que mencioné que está en paralelo, en curso, un grupo temático de trabajo sobre la evaluación del valor añadido del líder, que culminará en la producción de una guía de evaluación sobre este tema. Entonces, esto es importante. Y finalmente, estamos trabajando en el programa de trabajo anual 2024. Pueden pensar en temas o necesidades específicas que puedan tener y mandarnos siempre un correo electrónico para ver si se puede acomodar dentro de las líneas de trabajo que se están desarrollando ahora para el próximo año. Y eso es todo. Si tienen algunas preguntas sobre algunas de esas actividades o sobre cómo funciona el helpdesk o cualquier otra cosa. Vale, muchas gracias Marily. Aprovecho para recordaros que para pedirla, pedir, como para preguntar, podéis levantar vuestra mano virtual a través de las herramientas de Zoom. Y si, bueno, en el caso que no os funcionase, podéis abrir el micrófono directamente. No sé si alguien quiere comentar o preguntar algo después de la presentación de Marily. Y si no, seguimos con la siguiente. Ah, Raquel. Hola, Raquel. Buenas, muchas gracias. Nada, simplemente indicar que el taller de Luxemburgo creo que va a ser en noviembre, ¿no? Sí. Que me parece que ha habido un pequeño... Vale, pues era simplemente decir eso. 23 y 24 de noviembre. De noviembre, sí, sí, sí. Sí. Gracias. Vale, entonces vamos a seguir con y abrir realmente la sesión con el tema que nos interesa hoy. Gemma, si puedes compartir por sí la presentación. Genial, gracias. Bueno, pues abrimos esta sesión de evaluación del sistema de conocimiento e innovación agrarios, AQUIS, en el plan estratégico de la PAC de España. Los objetivos de este módulo van a ser los siguientes. Aumentar el conocimiento sobre los requisitos de evaluación relacionados con la evaluación del enfoque estratégico AQUIS para el periodo 2023-2027 y los pasos claves para planificar y preparar la evaluación. Vamos a intentar también lograr una comprensión común del marco de evaluación del enfoque estratégico AQUIS en España y debatir posibles retos y buscar soluciones en relación con la evaluación del enfoque estratégico AQUIS en España. Esta es la guía que os ha presentado Marily en su presentación anterior. Es una guía de unas 80 páginas sobre la evaluación del enfoque estratégico AQUIS en los planes estratégicos de la PAC, publicada en la web de la red PAC. Os aconsejo, si el tema os interesa, descargarla y echarle un vistazo porque es verdad que lo que vamos a hablar hoy a lo mejor va a ser como una visión un poco más general, pero en esta guía se incluye varios ejemplos muy prácticos que pueden permitir una evaluación eficaz de los AQUIS. Esta guía no tiene carácter vinculante y su objetivo es proporcionar ejemplos de elementos de evaluación que puedan adaptarse a las necesidades y al contexto de los AQUIS en los estados miembros. AQUIS en el plan estratégico de la PAC 2023-2027, queríamos dar unos conceptos básicos. AQUIS es un concepto sistémico para la transferencia de conocimientos entre los diferentes grupos que utilizan y producen conocimientos para la agricultura y los ámbitos interrelacionados, más allá del plan estratégico de la PAC. En la PAC 2023-2027, el concepto de AQUIS se ha integrado por primera vez en la arquitectura del programa y es en el capítulo 8 del plan estratégico Modernización, AQUIS y Digitalización, donde los estados miembros describen su enfoque estratégico AQUIS y las intervenciones relacionadas con AQUIS, que eso nos lo van a contar también más adelante en las presentaciones del mapa. Las intervenciones relacionadas con AQUIS en el PEPAC se cumplen de acuerdo con el enfoque estratégico de AQUIS para contribuir a una mejor aplicación del objetivo transversal de modernización, intercambio de conocimientos, innovación y digitalización. En esta diapositiva se recogen las disposiciones más relevantes del objetivo transversal en materia de AQUIS a partir del Reglamento Europeo 2021-2115 que establece las normas para los planes estratégicos. Por ejemplo, el artículo 6 define el enfoque estratégico para planificar las intervenciones de la PAC. El objetivo transversal, lo recuerdo, aunque seguramente lo tengáis en mente, es modernizar la agricultura y las zonas rurales, fomentando y poniendo en común el conocimiento, la innovación y la digitalización en las zonas agrícolas y rurales y promoviendo su adopción por los agricultores mediante la mejora al acceso a la investigación, la innovación, el intercambio de conocimientos y la formación. Eso es el objetivo transversal. El artículo 114 recuerda que la modernización en los planes estratégicos de la PAC implica un buen funcionamiento de los AQUIS con un trabajo conjunto entre la investigación, el asesoramiento, las redes PAC, etc. Y los artículos 78, 77, 15, 127 detallan las intervenciones AQUIS, como pueden ser la financiación para el intercambio de conocimientos y servicios de información, la AEI Agri, Asociación Europea para la Innovación en Materia de Productividad y Sostenibilidad Agrícolas y los grupos operativos con un modelo interactivo de innovación, la cooperación con la financiación para la preparación y ejecución de los proyectos de los grupos operativos, la organización de servicios de asesoramiento a las explotaciones con detalles sobre el asesoramiento y el apoyo a la innovación que se presentará. El artículo 126 se centra en las redes nacionales y europeas de la PAC, uno de cuyos objetivos es fomentar la innovación y los intercambios de conocimientos. Y ahora respecto a la evaluación del enfoque estratégico de AQUIS, según el Reglamento de Ejecución de la Unión Europea 2022-1475, unas indicaciones. AQUIS es un tema de evaluación específico y es parte integrante del objetivo transversal que se tiene que evaluar. AQUIS y la estrategia digital son elementos de evaluación obligatorios para el objetivo transversal. El objetivo transversal, incluido el AQUIS y la estrategia digital, se van a evaluar una vez durante el periodo de ejecución 2023-2029 y una vez a posteriori en 2031. Para la evaluación del objetivo transversal, el AQUIS y la estrategia digital, los estados miembros tendrán que definir preguntas de evaluación y factores de éxito que cubran los cinco criterios de evaluación. y los resultados iniciales de la evaluación tienen que estar disponibles a tiempo para poder preparar el siguiente periodo del plan estratégico de la PAC. Vale, entonces ahora vamos a dejar esta presentación, ahora que he hecho como un poco un recorrido del marco europeo para centrarnos en España y en cómo se ha incluido los AQUIS en el plan estratégico de España. Entonces, Gemma, puedes dejar de compartir por fin. Y voy a dar paso a María Teresa Hombros Mendioros, si estás lista María Teresa, ¿no? Sí, subdirectora general de innovación y digitalización del mapa para que nos presente el enfoque estratégico AQUIS y las intervenciones relacionadas con AQUIS en el plan estratégico de España. Pues, muchas gracias. Como tenemos muy poco tiempo y muchísimo que contar, me imagino que me escucháis bien y que veis la presentación. Sí, te escuchamos perfecto. Muy bien, venga, pues voy a intentar ir lo más rápido posible. Además, la presentación quedará a vuestra disposición, ¿no? Voy a intentar explicar lo que en política de evaluación sería el objeto de evaluación, es decir, qué es lo que tenemos que evaluar. Y es muy importante, hay una grandísima experta que se llama Carol Weiss que dice que siempre compensa conocer tu objeto de evaluación. Con todos sus detalles, todas sus lógicas, las explícitas, las implícitas, los indicadores. Entonces, es un buen punto en el que siempre podremos aprender alguna cosa más, conocer exactamente qué tenemos entre manos, ¿no? Y una cosa importante que es conocer su contexto, el contexto en el que esta política pública cristaliza en España y algunas pinceladas y otras cosas, ¿no? Entonces, la Comisión Europea ha hecho una apuesta importantísima en la política agraria comunitaria por la innovación y la digitalización como mecanismos de modernizar el sector, no modernizar por modernizar, sino modernizar para un mejor desempeño económico, social y medioambiental. Y aunque el concepto del sistema de conocimiento e innovación agrícola está acuñado desde hace bastante, en la ley de la ciencia en 2011 se habla de lo que yo llamo y denomino el hermano mayor del AQUIS, ¿no? Que es todo el sistema, el sistema español de ciencia y tecnología e innovación del que el AQUIS es su hijo sectorial en la vertical de la cadena agroalimentaria, ¿no? Pues esta noción de que si todos los que generan, difunden, transfieren, utilizan conocimiento e innovación, están empoderados y los flujos de interrelaciones más fuertes, esto subyace como punto leitmotiv de un mejor desempeño del sector productor. Y el sector productor tiene que estar absolutamente en el centro y junto a él los asesores a los que la Comisión Europea les concedo una enorme importancia. Entonces, esta noción de ecosistema, de actores empoderados que apuestan por aumentar su conocimiento, por compartir, por establecer relaciones con otro, es lo que podríamos denominar como AQUIS, ¿no? Como ya os han contado, os van a contar, la evaluación de este sistema, de las intervenciones económicas en las que se sustenta directamente el segundo pilar, otras con las que tienen que ver del primer pilar y otros elementos, es fundamental. El reglamento ya establece muchas lógicas y muchas teorías de qué y cómo deberíamos mirar a la hora de evaluar este sistema. ¿Qué ocurrió en España? Había mucho trabajo previo respecto a la AQUIS, respecto a la digitalización, y lo que sale pues viene a ser algo que cualquier... O sea, llama la atención, ¿no? Después de todas esas sesudas sesiones de diagnóstico de DAFOS, de identificación de necesidades, llegamos a algo que son lugares comunes para los que trabajamos en este mundo, ¿no? Como debilidad, falta conexión entre actores. Como, en un punto negativo, siempre se tilda a los profesionales del sector agroalimentario como poco formados. Esto es muy variable entre subsectores, entre territorios, entre edades. Como fortaleza, sin embargo, vamos a más en cuanto a la innovación y transferencia del conocimiento. Prueba de ello también es la Ley de la Ciencia Española, aprobada por consenso en el Parlamento, que va a poner a España en la hacienda de mucho más y más de más y respecto al PIB. Y luego, la necesidad de que veamos como oportunidades el enfoque multiactorio, el aprendizaje entre regiones, y esto es un tirón de orejas para el Ministerio que debe facilitar ese aprendizaje supraautonómico, ¿no? Y esto cristalizó en las necesidades que veis ahí. Formación general de los profesionales, formación de los asesores y servicios de mayor calidad en asesoramiento. Noción de ecosistema, que es un ambiente en el que la gente proclive a innovar, aplicar, arriesgar. Que la digitalización, como gran innovación tecnológica transversal, se tenga en cuenta. Y también que se usen las tecnologías digitales para impulsar la transferencia de conocimiento, el fomento de intercambio de conocimiento, es decir, transferencia, 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 y luego tener un sistema con mayor gobernanza. Y esto es muy importante y también es, de alguna manera, un tirón de orejas a nuestro propio Ministerio, ¿no? ¿Qué ocurren? Estas necesidades, si brincan con las que surgieron, de los objetivos específicos, de todos los otros objetivos, ¿no? Con carácter, voy a pasar muy rápido y perdonad porque no siempre se lee bien, ¿no? Pero con carácter general, el asesoramiento, un buen servicio de asesoramiento a los asesores va a impactar en muchos objetivos, también en el de jóvenes y también en el de mitigación y adaptación del cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como buen objetivo transversal, no solo tiene una labor que hacer y unos objetivos que cumplir y unos retos en cuanto puramente a la innovación, sino cuando cristaliza y se cruza con los otros objetivos, ¿no? Siendo muy rápido, ¿en qué contexto se aprueba el PEPAC y en qué contexto lo estamos empezando a ejecutar? En un contexto de una proliferación de fondos públicos europeos al servicio de la IMAX de Masí y de la digitalización, como nunca antes se había visto en la historia de nuestro continente, de nuestra unión. en un momento post-pandemia, en un momento keynesiano de gasto público importante, donde los fondos Next Generation tienen una vinculación total a una doble transición, ecológica y digital. ¿Qué supone eso para el sector agroalimentario? Pues nos da de lleno, absolutamente, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué ocurre en España? En España hay una gobernanza global de ese sistema de ciencia, conocimiento, tecnología, etcétera. Hay muchos actores y cristalizan las políticas europeas. Hay una política digital muy fuerte, sobre todo en materia de conectividad. Vamos a tener 3.000 millones de euros de recuperación y transferencia en España para habilidades digitales. 3.000 millones de euros. ¿Qué supondrá eso para un profesional, para un autónomo, para un pyme, un salvicultor, ¿no? Entonces, es un momento, digamos, de mucho ruido en el sistema en el que también será difícil el dilema de una evaluación de contribución o atribución. Es decir, ¿cuánto se debe al PEPAC, el aumento de capacidades digitales de los agricultores o de los asesores y cuánto se debe a otras tantísimas políticas que tenemos? Y yo aquí solo he hecho la foto un poquito como muy de las grandes pinceladas. Las comunidades autónomas o sus estrategias RIS3 tendrán otras iniciativas también de transferencia de conocimiento, de apoyo a la innovación, al emprendimiento. Uno de los elementos que deja mil millones, por ejemplo, en 2022-23 y yo creo que va a ser un poquito más es el propio PERTE agroalimentario. Entonces, tenemos que saber la dimensión que tenemos. Hay una liga que esta vez está por encima de la nuestra y lo vamos a ver ahora en cifras. Cuando la comisión traduce el PEPAC que tiene tres mil y pico páginas en siete, hay una o el cinco que se llama Capate Class de un vistacito. Es una maravilla de folleto que nos dedica una de esas siete páginas. Es decir, esto es una palanca para todo lo demás. Esto es poco dinero, pero es fundamental. Tenemos que llegar a formar a un millón de personas o que un millón de personas estén en grupos operativos, formadas, yo que sé, sean asesores que participan de una cooperación de otro tipo, etcétera, y tenemos que llegar a tener 777 grupos operativos en nuestro país con proyectos innovadores conforme a modelos interactivos de innovación abierta para llegar a tener este ecosistema de innovación. Y, entre otras cosas, vuelvo al principio, dice que aunque el akis español es fuerte, está muy fragmentado y que hace falta un ente de coordinación. Una de las cosas que dice el PEPAC podemos decir que tiene como hardware y software. El hardware es el dinero, son unos cuantos cientos de millones importantes, pero también hay otras cuestiones que pueden ser relevantes como puede ser el compromiso que adquiere España en establecer un órgano de coordinación y de gobernanza de ese sistema que lo vamos a montar con el Ministerio, el Ministerio de Ciencia y con todos los actores y, por ejemplo, la red PEPAC. Para mí sería algo como de software, ¿no? Entonces, entrando ya en materia, en el primer pilar hay bastante que rascar en cuanto a innovación y fomento de ese ecosistema y apoyo a la modernización o a las inversiones tanto en el programa PICOLA como programas operativos de frutas y hortalizas que tendremos que ver qué aportan en materia de asesoramiento y formación como ligeramente en el programa sectorial del vino y tendremos otros puntos ciegos. Es importante si nos creemos que aquí todos aportamos para este ecosistema innovación hay que ver lo que se hace en el primer pilar porque además es el que tiene más fondos, ¿no? La red PEPAC sin duda ninguna es algo que habrá que echar un vistazo y luego los que conocemos el segundo pilar de la PAC de desarrollo rural sabemos que hay que se ataja es que hay intervenciones diseñadas para que este sistema sea más performante. Por ejemplo, ciertas inversiones en materia de digitalización que solo tienen Galicia y Castilla-La Mancha cooperación a través de los grupos operativos multiactor con enfoque boton-up de la Asociación Europea para Innovación otras formas de cooperación que no tienen el enfoque estricto sensu de la Asociación Europea de Innovación pero que cualquier cooperación va a estimular este ecosistema y va a fortalecer lazos entre actores una intervención que tiene un enorme potencial absolutamente brutal que es la de transferencia de conocimientos y actuaciones de formación e información y la clásica pero que puede darse una vuelta de tuerca que es la de servicios de asesoramiento pero pensamos que la incorporación de jóvenes no repercute en el ecosistema de innovación por supuesto y las inversiones bueno, si estamos hablando de modernización si no inviertes si no tienes una liquidez o un apoyo no te vas a tampoco poder modernizar ni digitalizar ni sensorizar entonces ojo porque aunque tenemos unas pocas hay más intervenciones que contribuyen a este objetivo y en términos de dinero que tenemos pues en términos de dinero no llegamos al 4,5% de los fondos del segundo pilar es decir casi todas las otras intervenciones del segundo pilar tienen más presupuesto están más dotadas tenemos en torno a 168 millones en cooperación en general pero el grosso de la cooperación está en líder que también se podría ver hasta qué punto líder fomenta el emprendimiento la innovación y luego tenemos 2,2% de intercambio de conocimiento y difusión que en ese quesito que veis es la porción gris entonces ya concretamente casi todas las comunidades y en España funciona muy bien y nos felicitan van a ejecutar la medida de cooperación para la innovación a partir de grupos operativos de la asociación europea para innovación es más fácil decir las que no que son Baleares Navarra y Valencia que las que sí que son todas las demás y el ministerio estos son 168 millones para llegar a tener 777 grupos estas otras cooperaciones normalmente quien no apuesta por la cooperación hay agris que está utilizando otra cooperación y es el caso de Baleares bueno Castilla y León prueba ambas Galicia prueba ambas Navarra se decanta por esta País Vasco solo tiene esta y así la medida de transferencia de conocimiento información formación se programa en 15 comunidades autónomas no la programa Navarra esto significa que Navarra esté mal en transferencia de conocimiento e innovación en absoluto es una comunidad uniprovincial con un CNTA con una universidad con un INTIA con un ecosistema muy bonito y muy desarrollado eso también lo tenemos que ver hay vida más allá del PEPAC y en asesoramiento pues es una medida clásica masivamente programada pero por ejemplo el País Vasco el País Vasco digamos que tiene fondos propios o ideas propias para probablemente atender esto con otros recursos y como decía tenemos la responsabilidad de rendir cuentas al ciudadano a nuestros jefes a la comisión y al sector agroalimentario de qué hacemos y para qué sirven estos 389 millones de euros que esto sí que es núcleo duro de intervenciones que apoyan el sistema de conocimiento e innovación y estos son algunos de los indicadores que nos dan idea de algo muy importante es decir la evaluación tienes que tenerla en cuenta desde el minuto uno estos son tus indicadores estos son tus compromisos tienes que profundizar sobre esto realmente mejoran los resultados mediante conocimiento e innovación llegamos a este número de gente queremos tener una evaluación en clave de género disgregamos los datos entre hombres y mujeres todo esto todos estos indicadores y qué tipo de PPAC cuando lo tienes en cuenta desde el minuto uno haces una línea de base un seguimiento que te permitirán posteriormente evaluar en materia de digitalización lo que hay que decir es que el PPAC es una gota en un océano fijaros en la cifra de no sé si son 24.000 explotaciones entre inversiones o formación de sus titulares que se benefician es decir solo un 2,47% la digitalización no va a venir en el sector de la mano de esta política pero sí que hay que ver qué es lo mejor o sea qué podemos hacer o qué complementa lo que se supone que hacen otras políticas y luego no perdamos de vista otras intervenciones u otros indicadores que a lo mejor se nos alejan de la lógica del asesor cuántos asesores tengo he formado y qué hacen y aumentan sus habilidades sus competencias hay otros indicadores a los que hacer seguimiento y luego si lo miramos en comunidades autónomas pues como corresponde a un estado altamente descentralizado cada comunidad atiende a sus intereses y a sus necesidades y el ministerio vela porque allá donde haya pues eso un valor añadido que supera una comunidad pues estemos presentes casi bueno a mí me parece destacable lo que hace Aragón Cataluña Andalucía en grupos operativos el ministerio va a tener muchísimo dinero 70 millones de euros pero luego ves pues la apuesta por asesoramiento en Andalucía o Galicia que utiliza sabiamente otras maneras de cooperar que no son la AI Agri y bueno hay muchísimos datos por ahí luego tenemos que ser conscientes también de cuál es nuestro marco temporal y nuestro decalaje en la política agraria no habiendo ya tenido nueve meses para implantar este plan estratégico de la PAC ya estamos pensando en la siguiente reforma de la PAC somos unos enfermos reformistas eternamente reformándonos a nosotros mismos pero una evaluación tendrá que arrojar vista sobre una ejecución tangible ciertas evaluaciones no se pueden acometer hay que tenerlas en cuenta y se pueden como medio diseñar el año uno pero habrá para saber que en términos de efectos habrá que esperar unos años porque ya veis las sendas va a haber el dinero se va a empezar a gastar podemos decir en 2025 2026 ¿qué más? bueno estas son intervenciones que tiene el ministerio que ahí quedan a vuestra disposición y para nosotras las evaluaremos con un cierto cariño o buscaremos esto que hablamos la coherencia externa la coherencia de esto con otros actores y yo quería daros cuatro ideas que no se puede hacer una evaluación si no conoces el programa que tienes que evaluar la evaluación se tiene que hacer desde concebir planificar tener en cuenta desde el minuto uno cuando haces el real decreto de tus bases reguladoras cuando haces la convocatoria el modelo de solicitud todo tienes que tener una línea de base tienes que saber qué quieres captar porque si lo captas en caliente ahí lo tienes si no se capta esa información será muy difícil evaluar y eso viene en la línea de que sin seguimiento no hay evaluación última idea si lo que queremos hacer es poner al agricultor en el centro al productor al servicultor al autónomo a la cooperativa y ese es el leitmotiv del sistema de conocimiento tendremos que hacer una evaluación que también le coloca en el centro una evaluación participativa y de empoderamiento y donde el sector productor y las sopas tengan algo que contar y se atienda también sus necesidades y una evaluación no es un acto inocente tiene una dimensión política puede ser usada para dinamitar esta reforma para perjudicar para poner en valor es como una lucha de poder entre muchos actores y cuanto más se afina y mejor se hace pues lógicamente más útiles y aquí termino muchas gracias muchas gracias María Teresa habrá una parte de preguntas o comentarios pero si te parece primero vamos a dar paso a Raquel Díaz-Molís que es jefa del área de evaluación de la subdirección general de planificación de políticas agrarias que nos va a presentar las actividades previstas para la evaluación de AQUIS en el plan de evaluación del PEPAC y luego habrá como una parte de preguntas comunes en la cual podréis pues preguntar o comentar a Raquel y María Teresa buenos días bueno en primer lugar me gustaría aprovechar este evento para daros las gracias al Helpdesk por la organización de este evento que es muy necesario en este en este periodo en el que estamos diseñando cómo van a ser las evaluaciones del PEPAC y también por la elaboración de todos los documentos que estáis realizando no solo estas guías para evaluar el enfoque AQUIS sino también pues las otras directrices que habéis mencionado en el principio de la presentación entonces pues bueno para nosotros es muy útil toda la documentación que hacéis y los eventos que realizáis así que gracias voy a presentar voy a compartir la presentación si por favor me confirmáis si lo veis no de momento estás sí ahora sí ahora lo veis ¿no? sí vale pues a ver simplemente recordar que nada ahora estamos en un momento en el que ya este verano hemos finalizado el plan de evaluación del plan estratégico de la PAC y ya se ha sometido a dictamen por parte del comité de seguimiento del PEPAC y bueno recordar que han participado muchas personas el plan de evaluación lo realizamos aquí en la subdirección general de planificación de políticas agrarias pero han estado involucradas muchas partes unidades del ministerio que están involucradas en la evaluación y también por supuesto las comunidades autónomas de hecho desarrollamos creamos un grupo directivo con responsables de evaluación a nivel técnico de las comunidades autónomas han participado activamente en el desarrollo del plan de evaluación y también el propio comité de seguimiento ha tenido la oportunidad de dar comentarios al mismo y por supuesto de dictaminarlo simplemente os quería hacer en esta presentación como dar dos pinceladas de lo que teníamos identificado en el plan de evaluación que como sabéis es un plan de carácter estratégico en el que se han definido una serie de directrices de por dónde van a ir los tiros de las evaluaciones que se van a realizar pero que ahora nos encontramos en un momento en el que ya tenemos un encargo con el equipo evaluador del PEPAC y ya se han comenzado los trabajos en verano trabajos que dan más detalle a lo que se especifica en el plan de evaluación cuando nosotros comenzamos el desarrollo del plan de evaluación lo que primero que hicimos fue analizar el contenido del PEPAC como bien ha comentado Maite y la lógica de intervención y especialmente pues las necesidades que se detectaron además bueno ahí también analizamos el marco normativo y el marco normativo nos decía que teníamos que evaluar tanto el AQUIS como la estrategia digital pero luego nosotros también pues teníamos nuestras propias necesidades a nivel nacional y detectamos necesidades a nivel de las comunidades autónomas y del propio comité de seguimiento del PEPAC entonces una vez detectadas todos estos aspectos que tenían que ser evaluados pues detectamos pues estos temas a evaluar que veis aquí el AQUIS en relación a la gobernanza el intercambio de conocimiento la formación y el asesoramiento luego el sector agrario en relación con la innovación seguimiento de las innovaciones el ecosistema de innovación y el sector agrario en relación a la transformación digital si de verdad se están atendiendo las necesidades del sector en materia de digitalización y la estrategia de digitalización como bien pone en el marco normativo bien una vez sabemos que queremos evaluar estas temáticas y estos contenidos pues decidimos hacer varias evaluaciones a lo largo del periodo de implementación del PEPAC en relación al objetivo transversal teníamos la opción de bueno dado el marco normativo teníamos que evaluar todos los objetivos específicos de la PAC y también el transversal lo podíamos hacer de manera individual conjunta etcétera entonces decidimos que lo más oportuno era realizar evaluaciones del objetivo transversal individualmente dado su carácter transversal y por otro lado hacer evaluaciones al inicio del periodo de implementación del PEPAC en una fase intermedia y por último hacer una evaluación exposta en la que también se incluya el objetivo transversal de tal manera que vamos a hacer un seguimiento de cómo vamos a lo largo de todo el periodo y por otro lado estas evaluaciones serán de carácter sumativo es decir en la evaluación del objetivo transversal y por tanto de la CIS vamos a participar tanto a nivel nacional como a nivel de las comunidades autónomas sin comentar que bueno el calendario de las evaluaciones es estimativo ha sido acordado por las partes que van a estar implicadas en la evaluación no obstante desde aquí desde el equipo evaluador a nivel nacional se va a contar con un cuadro de mandos en los que vayamos viendo cómo se van ejecutando las distintas intervenciones que contribuyen a alcanzar el objetivo transversal y bueno podemos ir modificando la fecha de las evaluaciones de acuerdo pues a las realidades que nos vamos encontrando en cuanto a la implementación por otro lado como comentaba Maite a la hora de abordar cómo contribuimos al objetivo transversal necesitamos pues evaluar tanto el primer las intervenciones del primer pilar como las del segundo pilar como intervenciones que no son PAC per se pero que sí que nos ayudan a alcanzar este objetivo entonces a nivel nacional se realizará a priori en el año 2025 una evaluación de la coherencia interna y externa de todas las intervenciones del PPAC que logran alcanzar o que queremos que logran alcanzar este objetivo transversal coherencia interna es entre las intervenciones del PPAC y la coherencia externa pues con otras políticas de carácter nacional y comunitario y también una evaluación de logros de aquellas intervenciones que se han diseñado a nivel nacional y supraautonómico en el año 2025 también se realizará esta vez por parte de las comunidades autónomas unas evaluaciones de procesos del tema del asesoramiento al sector agrario esto partió de una necesidad que se detectó a nivel regional y se consideraba especialmente interesante ver si se habían implantado los sistemas de asesoramiento evaluar su eficacia y bueno especialmente el asesoramiento lo querían evaluar pronto dada la importancia que tiene en este periodo de programación por otro lado a nivel intermedio de la implementación del PEPAC se ha planificado una evaluación a nivel regional en el año 2027 la evaluación de los logros de las intervenciones del segundo pilar en concreto para evaluar pues la eficacia de las mismas y bueno simplemente decir que en las evaluaciones van a estar implicadas pues tanto las comunidades autónomas como el equipo y con sus equipos evaluadores nosotros a nivel nacional con nuestro equipo evaluador y también se va a hacer partícipe de estas evaluaciones al órgano de coordinación AQUIS y bueno por supuesto proveedores de información los estudios de apoyo que nos están desarrollando y que van a seguir desarrollando por parte del FESIC con un convenio que tenemos con ellos y en fin una vez tengamos las distintas evaluaciones estas pasarán al comité de seguimiento las enviaremos también a la comisión europea y por supuesto las publicaremos en nuestra web como no hay mucho tiempo para más porque vamos justitas de tiempo simplemente os quería comentar aprovechar esta ocasión para comentaros que en los días 24 y 25 de octubre vamos a hacer unas jornadas de presentación del plan de evaluación ya habréis recibido el save de date y demás y comentaros que bueno en estos momentos tanto el equipo evaluador a nivel nacional como nosotras como su dirección estamos desarrollando los marcos de evaluación para las distintas evaluaciones que tenemos identificadas en el PPAC y también unas fichas como las que ya conocéis de hecho en el anexo del plan de evaluación ya venía una de esas fichas entonces bueno nuestra intención es que en esas jornadas os presentemos el plan de evaluación habrá también presentaciones de distintas comunidades autónomas entre otros sobre temas clave a evaluar que van a ser ejemplo de buenas prácticas y también realizaremos unas dinámicas participativas en esas dinámicas participativas lo que haremos va a ser circularos los borradores de marcos de evaluación que competan a cada una de las temáticas y bueno tendréis la oportunidad tendremos toda la la oportunidad de trabajar en conjunto revisar esos marcos de evaluación para que estas jornadas puedan ser productivas y de verdad haya pues una participación real y un diálogo entre bueno pues personas que son que forman parte de las comunidades autónomas del comité de seguimiento evaluadores etcétera y bueno que podamos mejorar el trabajo de diseño de las evaluaciones que estamos realizando en estos momentos y nada pues si tenéis alguna duda pues aquí estamos Maite y yo para responder muchísimas gracias muchas gracias Raquel y María Teresa ahora damos paso a las preguntas o comentarios si queréis aprovechar Marily Sí más que pregunta quería solo hacer un comentario me gusta mucho que están tan bien estructurados en analizar la lógica de intervención del objetivo transversal y eso lo vamos a ver ahora también cuando les presento un poquito el contenido de la guía pero quería decirles que algo que mencioné en mi presentación anterior pero destacarlo que el HELDES que está trabajando con la comisión con la DG Agri ahora sobre un estudio que analiza los grupos operativos y sus resultados cómo han llegado esos resultados cuáles han sido los factores clave que contribuyen o que impiden la consecución de resultados y se harán un número de estudios de casos un gran número de estudios de casos seguramente España como ya vi que Andalucía Galicia Cataluña incluso a nivel nacional el ministerio tendrá bastante un papel tiene un papel bastante activo digamos en el tema en temas de innovación probablemente de estas comunidades elegiremos estudios de casos pero más que todo que sepan que está este estudio en curso y se concluirá antes de finales del año eso eso quería comentar muchas gracias Marily por contárnoslo porque a día de hoy España es el segundo país en número de grupos operativos del segundo periodo y fruto del esfuerzo conjunto tanto del ministerio como las comunidades autónomas y muchas veces por ejemplo en la revista que salió hace unos meses de innovación no había ni un solo caso español es decir hay que velar también porque hay estudios de casos de todos los territorios y eso comprende España y también dentro de España de todos los territorios que hay en nuestro estado de las autonomías así que encantados en nuestro caso ha habido un creciente número de proyectos en materia de innovación digital podríamos a lo mejor sugerir que como tenemos que honrar tanto la innovación como lo digital ese fuera uno de los temas a aportar un montón de grupos muchas muchas gracias maite mario jaz del sesic veo que tienes la mano levantada sí hola muchas gracias a mí me da la impresión de que estos sistemas de innovación lo que tratan un poco es de transferir conocimiento muy tecnológico hacia los agricultores pero no veo muy bien cómo experiencias desarrolladas por los propios agricultores o por ONGs más centradas digamos en desarrollar sistemas de cultivo con valores añadidos de biodiversidad o de empoderamiento local se van a incorporar a estos sistemas de AXIS o sea quiero decir hasta qué punto este AXIS es muy unidireccional desde la tecnología a los agricultores o también va a poder integrar estos aspectos de los agricultores hacia una innovación digamos un poco en otro sentido no estrictamente agroalimentario sino dirigido a montar sistemas agropecuarios realmente sostenibles que tengan en cuenta otros valores asociados a la a la agricultura gracias no sé si quieres que te dé yo mi opinión Mario al respecto no sé es una pregunta quien sea competente en esto bueno lo que nosotros vemos de los grupos supraautonómicos es que hay algunos que han surgido de la sociedad civil rural y que han investigado sobre cadenas cortas de comercialización de productos agroecológicos hay una con Ceray y con Mercavalencia y con otros actores o uno muy interesante catalán y extremeño de la red de espacios de test agrario como ceder espacios a la experimentación para atraer a jóvenes yo no quiero quiero que me prestes un rebaño quiero que me prestes una huerta ecológica porque quiero saber si me quiero dedicar a esto entonces creo que esos proyectos van a ir a más ahora que los objetivos sociales son más explícitos y la innovación debería atender por supuesto el empoderamiento de jóvenes de mujeres entonces ha habido casos de esos eso siempre ha sido posible una innovación bottom up muy de los movimientos sociales rurales pero yo creo que va a ir a más es lo que te puedo decir gracias me refería por ejemplo a la iniciativa olivar de vivos un proyecto live dirigido por Soberlife donde se están desarrollando digamos evaluar el beneficio ambiental de prácticas en el olivar a la hora digamos de incorporar ese beneficio ambiental en el precio del aceite de oliva bueno es un mal momento porque el precio del aceite de oliva está estratosférico pero vamos esas lógicas no estrictamente productivistas sino de incorporación en el precio o en la renta de los agricultores de valores no estrictamente comerciales asociados a la agricultura que en el caso español pues son evidentes esta biodiversidad y valores culturales de los paisajes agropecuarios españoles pues que que se pierden en gran medida cuando se incorpora una tecnología excesivamente desarrollada gracias Mario por el comentario no sé si alguien más se quiere sí José espera es que no veo tu nombre tu nombre entero José Pablo Zamorano sí hola no es lo único que quería incidir pido un mensaje de Carmen Luna que no sé si habéis oído y que yo también coincido que si podíais poner la info de las jornadas sobre este plan de evaluación en octubre que yo tampoco la conocía la habéis mencionado vale perfecto sí perdona es que no había visto el chat sí sí sin problema tenemos los datos de las personas que estáis participando en este evento los datos de contacto así que si estáis de acuerdo pues os lo circulamos nosotros en principio le habíamos circulado esta información de que se guardasen la fecha para las para los días 24 y 25 de octubre para estas jornadas a las personas que forman parte pues del grupo directivo de evaluación y del comité de seguimiento del PEPAC y algunos evaluadores pero por supuesto lo hacemos extensiva si es de vuestro interés vale muchas gracias de nada vale vale pues última llamada para algún comentario o pregunta y si no seguimos ya con el resto de presentaciones vale pues Marily si si quieres seguir vamos a a profundizar un poco a ir más en el detalle sobre cómo evaluar el enfoque estratégico ACIS sí muy bien me ha servido mucho la presentación inicial tanto de Maite como de Raquel porque han puesto un poco el contexto y yo voy a intentar profundizar un poquito teniendo en cuenta lo que ya han dicho en la medida que pueda porque como no había visto las presentaciones improvisaré un poco para poder ajustar lo que digo a lo que han presentado vamos a ver entonces les voy a presentar cómo hemos qué proponemos en la guía metodológica empezando por la pregunta clave que es por qué evaluar el enfoque estratégico de ACIS según la presentación de Maite la evaluación tiene una dimensión política sí pero también está orientada al uso y de con eso que por ejemplo que está orientada al uso de que tengo varias cosas aquí pero mirar la que está abajo a la derecha proporcionar evidencia para el diseño de la futura política esto es una un componente de la evaluación orientada al uso usar la evaluación para poder diseñar mejor la política futura pero eso es cuando al futuro también tenemos que mirar el presente entonces tenemos que mejorar el uso de la política en el presente y son las otras estas otras cajitas digamos las que están arriba contribuir a la consecución de los objetivos y mostrar los avances hacia estos objetivos si nuestras políticas y en concreto todo lo que implica el objetivo transversal se está consiguiendo este es un objetivo clave de una evaluación de ACIS mejorar mejorar la calidad del diseño y de la implementación del plan estratégico eso también significa una evaluación orientada al uso que se pueda mejorar tanto el diseño como la implementación porque diseño hablamos del diseño también porque la política el plan estratégico saben que cada año se revisa y a veces hay cambios y entonces esos son cambios en el diseño para mejorar eventualmente la implementación y de qué se pueden alimentar estas propuestas de cambio se pueden alimentar de los resultados de la evaluación y también otro complementando esto digamos se pueden enfocar mejor las intervenciones de la PAC para contribuir a ACIS y a su buen funcionamiento y obviamente la evaluación del enfoque estratégico de ACIS mejora las capacidades para que todos los actores involucrados entiendan mejor tengan una mejor comprensión de los ACIS tanto en España pero también a nivel global porque también existe interrelación entre los ACIS en los diferentes estados miembros y por dónde empezamos empezamos por los mínimos aunque la guía propone mucho más que los mínimos pero los mínimos son estos que Maite presentó un screenshot una foto de pantalla digamos del reglamento de ejecución donde aparecen los factores de éxito recomendados que es digamos lo mínimo que se debe tener en cuenta cuando evaluamos ACIS estos mínimos se refieren más que todo al criterio de evaluación de eficacia eficacia es un criterio con el que medimos el grado de consecución de los objetivos luego tenemos eficiencia que mira lo que si lo que se ha conseguido ha sido con el mínimo coste posible que miramos lo que se llama cost effectiveness está la relevancia la coherencia pero lo que la el reglamento describe como mínimo pide como mínimo es mirar la eficacia y es la eficacia en relación con los objetivos operativos y en relación con los objetivos de impacto en relación con los objetivos operativos se espera que se analice si el el gasto del plan estratégico en innovación intercambio de conocimientos aumenta si aumenta el número de agricultores que reciben ayudas para la tecnología agrícola digital y si mejora el tema de formación en general hay cada vez más agricultores que participan en programas de formación y que recurren al asesoramiento agrícola y un objetivo de impacto que es digamos algo más difícil de alcanzar y más difícil de medir también es que los agricultores cambian sus prácticas agrícolas después de participar en programas de formación o de hacer uso del asesoramiento agrícola eso tiene que ser operacionalizado es decir buscar maneras de medirlo eso es más difícil mientras que para los demás como ven en la parte derecha existen ya indicadores que esos indicadores están en el reglamento y hay maneras de calcularlos y hay también fichas para calcularlos entonces esto es lo mínimo que se espera mirar pero como dije en la guía proponemos más luego otro punto de partida es entender la lógica de intervención que esa la describió también muy bien Maite entonces aquí que quiero añadir un poquito añadir que es la lógica de la lógica de intervención que miramos primero tenemos que entender cuáles son las necesidades que en el caso del objetivo transversal he visto que hay seis necesidades el de potenciar la formación el asesoramiento el ecosistema de innovación la digitalización el intercambio de conocimiento y la gobernanza de AQIS o sea estas son las seis necesidades más importantes en base a las cuales se diseñan los objetivos más concretos para responder a estas necesidades luego tenemos los inputs que es en realidad el dinero que va destinado al objetivo transversal y a las intervenciones dentro de ese objetivo transversal luego están las actividades que son las intervenciones que corresponden o están ligadas digamos al objetivo transversal que las actividades producen outputs es decir realizaciones estos o el conjunto de esos outputs producen resultados y los resultados finalmente logran impactos que son como los resultados a largo plazo y una vez descrita bien entendida esta lógica de intervención tanto del programa pero más concretamente del objetivo transversal para entender mejor cómo el enfoque estratégico de AQIS se diseña la evaluación y para la evaluación tenemos que entender qué queremos evaluar los elementos clave a evaluar diseñar unas preguntas para evaluar esos elementos unos factores de éxito que es decir son como criterios que te ayudan a ver cómo si la pregunta se puede responder se ha respondido esos factores de éxito se miden con los indicadores y que tienen también sus fuentes de datos correspondientes para poder calcularlos luego la guía tiene dos objetivos propone dos objetivos para la evaluación hay un objetivo principal que es el foco de la guía y un objetivo secundario lo cual no se analiza mucho en la guía pero se describe porque si alguien es muy ambicioso podría intentar hacer esto también pero primero nos enfocamos en el foco de la guía ¿qué intentamos? ¿qué proponemos como objetivo de la evaluación de AXIS? es mirar analizar la contribución del enfoque estratégico AXIS a la consecución del objetivo transversal pero también a la consecución de los otros objetivos específicos mirando tomando en cuenta las intervenciones relacionadas con AXIS o sea las intervenciones dentro del objetivo transversal si estas contribuyen como contribuyen cada intervención y el conjunto de estas tanto al objetivo transversal como a los otros objetivos específicos como dije si alguien es muy ambicioso podría también mirar todas las demás intervenciones de la PAC que están relacionadas con AXIS porque hay más intervenciones que las del objetivo transversal que se pueden tomar en cuenta por ejemplo jóvenes en la instalación de jóvenes agricultores que está fuera del objetivo transversal se podría decir pero que también puede contribuir a la AXIS y a su buen funcionamiento en el contexto español eso es más complejo porque el AXIS se alimenta no solo de la PAC sino también de otras políticas de otras iniciativas entonces evaluar esto requiere una estructura un diseño de evaluación un poco más complejo y por eso no lo analizamos en la guía y no lo proponemos como objetivo principal porque tenemos que empezar por lo mínimo que hay que hacer y por lo mínimo que se puede hacer con los datos que tenemos porque para el otro se requieren mucho más datos que las bases de datos actuales a lo mejor no tienen y hablando como vieron aquí antes mencioné los elementos clave a evaluar que son nuestro punto de partida que queremos evaluar en coherencia con el objetivo de la evaluación lo que proponemos en la guía son siete elementos clave a evaluar los tres cuatro cinco y seis están relacionados directamente con X con el objetivo transversal son los flujos de conocimiento y el fortalecimiento de los vínculos entre investigación y práctica cómo se relacionan los nexos estos entre teoría y práctica digamos si se usan modelos herramientas de intercambio de conocimientos y el papel por ejemplo de la red de la red de la PAC luego el asesoramiento y la interconexión de todos los asesores a través de por ejemplo cómo se puede reforzar a través de la formación profesional el aprendizaje yo no sé si es entre iguales o mutuo cuál es la mejor palabra que en inglés es el peer learning peer learning es aprender de tus iguales de los otros por eso lo ponemos así aquí la calidad del asesoramiento la calidad de la formación eso va dentro del elemento 4 la innovación y los servicios de apoyo a la innovación y ahí por ejemplo nos referimos a los proyectos de los grupos operativos el funcionamiento de servicios de apoyo a la innovación incluso los vínculos con otros proyectos de innovación por ejemplo dentro del horizonte de Europa y luego digitalización centrándonos en el desarrollo por ejemplo de tecnologías herramientas digitales innovadoras que se puedan poner en práctica y también el desarrollo de habilidades digitales y competencias en tecnologías digitales entonces estos cuatro están directamente relacionados con AQIS pero también proponemos mirar el diseño y la ejecución del AQIS que son los elementos 1 y 2 cómo se diseña las intervenciones relacionadas con AQIS el presupuesto dedicado a AQIS y luego cómo se van a ejecutar estas intervenciones incluido el organismo de coordinación AQIS y finalmente el punto 7 que son las complementariedades que también proponemos mirar lo que es vincular las intervenciones de AQIS con otras intervenciones de la PEPAC o con otros programas entonces también eso sería interesante ver qué complementariedades existen y cómo contribuyen estas a mejorar el enfoque estratégico AQIS y con esto creo que en este punto no sé si primero preguntar si hay ver si hay alguna pregunta como tengo compartida mi pantalla no puedo ver si alguien levanta la mano pero antes hemos planificado una dinámica quería primero de todos modos aclarar dudas si tienen alguna duda sobre hasta ahora si me puedes pedir a ayudar si ves a alguien que levanta la mano vale yo mientras voy a crear las salas para el trabajo en su grupo así que de momento no veo a nadie con la mano levantada les voy a explicar de todos modos entonces les explico les explico de esos elementos clave que acaba de mostrar esos siete elementos sería interesante que comparten entre ustedes cuáles creen que son más apropiados en el contexto español y qué necesidades de evaluación abordarían entonces una discusión para un poquito discutir cuáles son más importantes menos importantes o todos y por qué qué retos y oportunidades ven a la hora de intentar evaluar esos elementos clave que les recuerdo son estos pero lo vamos a compartir también ahora en los grupos María Elena estás muteado de momento no te escuchamos así hola buenos días ¿me escucháis? sí hola buenos días yo quería preguntar nos afecta directamente cómo se va o sea cuál es la idea de evaluar el refuerzo del asesoramiento de las explotaciones y el fomento de la interconexión de todos los asesores dentro de la que sea el punto 4 porque bueno está el tema del asesoramiento por lo que nosotros sabemos donde hay una red importante de asesoramiento ahora mismo es en Navarra pero como tal en el resto de España pues digamos que no hay un nosotros hace poco que acabamos de nacer como asociación de asesores pero no existe no existe a nivel de España pues un grupo que pueda participar en esto no sé cómo tenéis pensado plantearlo sí María Elena para esto tengo justo después de la dinámica tengo unas diapositivas que describen que dan ideas sobre factores de éxito indicadores propuestos para algunos de esos elementos y el asesoramiento es uno de ellos entonces si esperas cinco o diez minutos lo verás y luego si todavía tienes dudas volvemos a hablar de esto ¿ok? Perfecto gracias disculpa que estoy haciendo las salas y como somos tantas personas me está tomando un poco más de tiempo que he previsto pero pronto estarán vale mientras tanto yo voy a poner otra vez esto para que lo vean bien y esto junto con la presentación de Maite y de Raquel sobre todo como Maite analizó la lógica de intervención del objetivo transversal ahí sí que tienen ya tienen una base aunque seguramente habrá gente que no que no estaba al tanto entonces sería interesante escuchar las opiniones como cada uno prioriza digamos en su caso en su comunidad autónoma prioriza estos estos elementos vale pues yo creo que ya estamos así que vamos a a ir en subgrupos serán unos subgrupos pero bastante con bastante gente porque somos tres subgrupos con 30 personas así que no os cortéis se agradece la participación y ahora nos vemos en las salas pequeñas ok chau Gracias. 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 ¿Ya estamos de vuelta a nosotros? Sí, pero solo hemos vuelto a nosotros, igual los otros siguen. Sí, ok. Ya hablo con ellos. Ok. Sí, estamos nosotros. Ya les mandé un mensaje para que vuelvan ellas también, porque supone que eran solo 10 minutos así de algo rápido, que están terminando una intervención. Bueno, entonces, mientras vienen, podemos seguir, ¿eh? Si alguien quiere añadir algo más, que estábamos hablando del cruce de conocimiento entre comunidades autónomas, que eso también sería muy interesante. De hecho, de hecho, de hecho, eso lo miramos también a nivel de innovación, ¿no? El cruce de los vínculos entre, no solo entre comunidades, sino entre otros fondos, otros proyectos, en el contexto del horizonte de Europa, por ejemplo. Entonces, el conocimiento, tanto el conocimiento como los temas de innovación, sería muy interesante ver la comparativa, digamos. Y ahora, digitalización es como, no veo, vi que era la necesidad número 4, pero no, nadie ha mencionado la digitalización. Es la necesidad número 4 en la lógica de intervención del objetivo transversal que presentó a Maite. ¿Alguien tiene algún comentario sobre esto? ¿Cómo lo ven como elemento para evaluar? ¿Puedes volver a compartir la transparencia? Hola, ya estamos de vuelta también. Ah, están de vuelta. Ok. Ok. Vale, muy bien. ¿Y Perrin también? Sí. Ok. Bueno, ya que estamos todos, quiero mirar la hora. Tenemos previsto una pausa. No sé si presentar la segunda parte y luego hacer la pausa. Necesito unos 10 minutos. ¿Cómo están los ánimos? Yo creo que voy a presentarlo, porque ya acabamos de volver de una dinámica. Voy a presentar esto y luego hacemos una pequeña pausa. Ok. Vale. Asegúrenme que es la presentación correcta. Aquí está. Ok. No sé si están viendo lo que quiero que vean. Están viendo... A ver... ¿La guía sobre AXIS? Sí. ¿Marcas de evaluación propuesto? Perfecto. Ok. Este es otra vez solamente un resumen de lo que estábamos diciendo, que la guía contiene para cada elemento clave a evaluar, hay una tabla, un cuadro que contiene estos apartados, digamos, ¿no? Los elementos clave recomendados, detallados. Luego, referencia a la normativa, por qué incluimos estos elementos clave, tanto al reglamento de ejecución o al reglamento general, dependiendo del elemento clave. Luego, unas preguntas de evaluación recomendadas, criterios de evaluación, eficacia, eficiencia, etc. Unos factores de éxito recomendados, la fase de la evaluación en la que proponemos analizar este elemento clave, por ejemplo, ex-ante, durante la implementación, ex-post, porque hay algunas cosas que se pueden evaluar que es más pertinente evaluar al principio, durante o al final, o después del final de la programación. Métodos y herramientas de evaluación recomendados y posibles indicadores. Y es importante para los indicadores que hay que hacer referencia, tienen que ser calculados en función de una situación de referencia, lo que llamamos baseline, pero si no existe una situación de referencia, hay que ser calculados en función de un objetivo, un target, un valor target. O, si eso tampoco lo tenemos, mirar su evolución a lo largo del tiempo. Pero, para que tenga sentido un indicador, tiene que ser valorado en función de una de esas tres cosas. Y ahora, les voy a mostrar un par de ejemplos de este marco de evaluación que proponemos. Solo decirles que lo que voy a mostrar aquí es algo menos de lo que está en la guía. La guía incluye una lista más larga, pero por razones de presentación no puedo poner toda la lista. A ver, ¿cuándo empezamos? Por los elementos clave. Por ejemplo, estamos mirando el tema de flujos de conocimiento. Y elijo este porque tiene más que ver con la formación que está relacionado con la necesidad, uno que es potenciar la información agraria y el intercambio de conocimiento. Por eso elegí este como ejemplo. Entonces, ¿qué elementos aquí queremos analizar? El uso de modelos y herramientas de intercambio de conocimientos, su mayor uso. Y también el papel de la red, la red PAC, en el apoyo y aprendizaje mutuo, el peer learning que decimos. Y la inclusión y la interacción de todos los agentes AX en este proceso de intercambio y generación de conocimientos. Proponemos, como pregunta de evaluación, ¿en qué medida han contribuido las intervenciones de AX a aumentar los flujos de conocimientos? Esa puede ser una pregunta. Y como factores de éxito, es decir, criterios con los que podemos valorar si podemos contestar a esta pregunta, serán. El número de intervenciones de AX para fomentar el intercambio de conocimientos y la innovación aumenta. También se pueden describir como hipótesis que con los indicadores vamos a valorar si se cumplen. Luego, ¿qué más estamos esperando? Que se aumenta el uso de modelos y plataformas de intercambio de conocimientos. Y también que aumenta el aprendizaje entre iguales, asimismo, la inclusión y la interacción de todos los agentes AX en este proceso, en el proceso de intercambio y generación de conocimientos. Como indicadores, proponemos, bueno, proponemos. Hay unos que son los que están en azul, son los indicadores comunes que hay que calcular porque están en el reglamento. Y estos son un indicador output, uno de resultados y uno de impacto. Pero, además de estos que ya los deben conocer, proponemos algunos que ayudan a operacionalizar un poco estos elementos clave y facilitar la respuesta a la pregunta. Porque, por ejemplo, consideramos que el indicador R1 es demasiado amplio, incluye un poco todo. Entonces, proponemos algunos un poco más concretos, como el número de formas interactivas de intercambio y eventos que interconectan los agentes AX. Por ejemplo, el número de actividades de creación de redes, granjas de demostración, que eso son demonstration farms en inglés. No sé si está muy bien traducido, pero bueno. Luego, número de agentes de actores que participan en formas interactivas de intercambio o en eventos o en procesos, por tipos de eventos o de procesos. El número de agentes AX que participan en actividades de aprendizaje entre iguales, también por tipo de actividades o por tipo de agentes también. El número de colaboraciones o de acciones conjuntas entre la red de PAC y el punto de contacto nacional de la región de Europa, o el punto de contacto del I-3, o con otros organismos relevantes. O el número y tipo de actividades de la red PAC que apoyan el intercambio de conocimientos. Este, por ejemplo, es muy fácil de calcular porque son muy conocidas, o sea, son concretas las actividades de la red. Hay más, como les digo, en la guía hay más, pero he elegido algunos que son más fáciles de mostrar aquí. Pero esa es la lógica, ¿ok? Para evaluar los flujos de conocimiento. Y el siguiente que es el asesoramiento, que también lo elegí por lo que estábamos mostrando antes, porque es la necesidad número dos en la lógica de intervención del objetivo transversal. Y aquí los elementos clave son, hay dos tipos, estos primeros dos relacionados con la formación, fortalecimiento del uso de la formación profesional, calidad y pertinencia del asesoramiento. Y el segundo que está relacionado más con las capacidades, mejorar las capacidades. Entonces, la intensidad y la frecuencia del asesoramiento recibido, su duración, el alcance de este asesoramiento vinculado a los objetivos de la Unión Europea. Y luego, como pregunta, proponemos, ¿en qué medida las intervenciones de ACIS han contribuido a fortalecer el asesoramiento agrícola y fomentar la interconexión de todos los asesores dentro de ACIS? Como factores de éxito, proponemos, entre otros, porque hay más, que un número cada vez mayor de asesores agricultores participan en la formación profesional, que haya un mayor uso de asesoramiento, que asesoramiento proporcionado sea pertinente y que sea de buena calidad, y que se proporcione a un nivel requerido de frecuencia y de intensidad. O sea, que su frecuencia y su intensidad sea lo adecuado. Y como indicadores, los distinguimos en dos grupos, uno que tiene que ver con la mejora de las capacidades y otro grupo que tenga que ver con la mejora del asesoramiento. Entonces, aquí tenemos un indicador común que está en el reglamento, que es el número de asesores que recibirán apoyo, y proponemos otros indicadores adicionales para ayudar a operacionalizar mejor este elemento clave y ayudar mejor, porque este indicador R2 no es suficiente para contestar a esta pregunta, ni para evaluar el fortalecimiento del asesoramiento agrícola. Entonces, proponemos también mirar el número de acciones de aprendizaje en mutua información profesional, que involucran asesores o agricultores. En este sentido, porque muchos de los agricultores puede que no sean asesores formales, definidos, o sea, formalmente como asesores, pero sí que juegan el papel de asesor. Y luego otro indicador sería el número de asesores y o agricultores que participan en actividades de aprendizaje mutuo y formación profesional. Y en relación con la mejora del asesoramiento, mirar los temas, la variedad de los temas y la variedad de métodos y herramientas que se utilizan para que los asesores puedan ofrecer asesoramiento y también la frecuencia de su uso. Y luego, mirar el número, no tanto el número, pero también la variedad de agricultores, silvicultores, pymes, que utilizan los servicios de asesoramiento. Entonces, es una combinación de indicadores cuantitativos y cualitativos. Y para mucho, como verán ahora en el siguiente, que les voy a mostrar uno más sobre innovación, es importante tener en cuenta que los indicadores cualitativos también son importantes porque a veces no se puede medir de otra forma. O que contribuyen, complementan los cuantitativos, les dan más contexto. Entonces, para medir la innovación, proponemos mirar como elementos clave los proyectos de los grupos operativos, sus características y sus efectos, sus resultados. Métodos para garantizar la aplicación real del enfoque multiactor, el modelo de innovación interactiva, luego, ¿qué más? El grado de participación de agricultores, de asesores, de servicios de innovación, de apoyo a la innovación, la capacidad para desarrollar una colaboración a largo plazo. Todos esos son características dentro de los proyectos de grupos operativos. Una pregunta sería, ¿en qué medida contribuye el apoyo de la Asociación Europea de Innovación de AACIS a través de los grupos operativos? Pero, ¿en qué medida contribuye a qué? A acelerar la creación y la aplicación de innovaciones. ¿Ok? No es solo la creación, pero también su aplicación. Como factores de éxito, miramos si los grupos operativos han mejorado los vínculos entre teoría y práctica, si lo podemos decir así, si han fomentado un uso más amplio de las medidas de innovación disponibles, adaptándolas al contexto, y también miramos si existen métodos y herramientas innovadoras para la difusión y la ampliación de las innovaciones, porque no es solo importante producir innovaciones, pero casi más importante es luego difundirlas, que se adopten por más factores. Y como indicadores están, los que están en azul otra vez son los comunes, los que están en el reglamento, que hay que calcularlos sí o sí, pero proponemos unos adicionales, hay más en la guía, otra vez hago hincapié en esto, y proponemos unos que son cualitativos. Por ejemplo, la valoración cualitativa del papel de los agricultores, asesores, etc., que participan en los grupos operativos. El grado de interacción dentro de esos grupos operativos. Por ejemplo, la densidad, el grado de centralidad, la reciprocidad entre los miembros de los grupos operativos. Existen métodos muy bonitos como el social network analysis, o en general network analysis, para analizar este indicador. Luego, una valoración cualitativa de las actividades, de los grupos operativos, utilizando la escala Likert. La escala Likert es cuando hacemos una pregunta, eso es muy útil para encuestas, y se puede hacer esta valoración en base a encuestas. Se hace una pregunta y la respuesta puede ser de 1 a 5. Contestar una pregunta o preguntar mal, bien, muy bien, pero lo más común es de 1 a 5, de 0 a 4, depende. Esa es la escala Likert. Y luego, evidencia de establecimiento de una colaboración a largo plazo. Es decir, existe. Ha habido colaboraciones a largo plazo que se han establecido. Ha habido nuevas colaboraciones. Quizás el número será difícil, pero a raíz de encuestas, se puede muchas veces sacar mucha información que ayuda a una evaluación. O sea, no solo los indicadores puramente cuantitativos. Dan más contexto los indicadores cualitativos y complementan los cuantitativos. Y con esto lo dejo, porque tengo uno más sobre, pero no lo voy a mostrar, porque recibirán luego la presentación, sobre el refuerzo de los vínculos entre investigación y práctica. Y lo dejo aquí por ahora para ver si hay alguna pregunta o si quieren un poco reflexionar sobre esto y hacemos una pequeña pausa de 10 minutos y volvemos, ¿ok? Volvemos y pueden así preparar sus preguntas si tienen sus dudas, ¿ok? 10 minutos, ¿ok? Vale, perfecto, Marili. A las 11.35. Ok, vale. Gracias. A recargar batería. Gracias. 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 Ok. Bueno. Seguimos. Vale. Sí. Sí. Ok. Maite. Maite. ¿Estás aquí? A ver. A ver. Porque he puesto una pregunta en el chat. Creo que no está todavía, ¿no? Creo que todavía no. No está su cámara encendida. Perdona. Estoy aquí. Ah, sí. Perdón. 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 Te has puesto una pregunta en el chat. Si quieres, bueno, decirla en alto para todo el mundo. Bueno, yo pienso que la evaluación de redes es una evaluación muy bonita y a veces también muy visual. Y me pregunto cómo se podía aplicar para los grupos operativos superautonómicos porque vamos a tener movilizados para 37,5 millones en una convocatoria que cierra su plazo en tres días, ¿no? No es un volumen suficiente como para tener unas solicitudes denegadas aprobadas y probablemente tengamos 500 o 600 miembros, ¿no? Entonces, ¿cómo podremos hacer una evaluación de redes? Y la lógica subyacente es que probablemente hay actores del sector agroalimentario que no acceden a fondos Horizon Europe, ni Mission Soils, ni de la Agencia Estatal Española de Investigación, ni de nada. Y si se enganchan a este instrumento, si son grupos que ya tienen trayectoria antes, si incorporan en un actor nuevo, si algún territorio queda huérfano porque no aporta muchos actores, y eso podría hacerse a lo mejor con una evaluación de redes. Sí, sí, sí. Tú hablas de que se pueden perder algunos vínculos, ¿no? Pues a veces yo me pregunto si financiamos siempre los mismos grupos. Hay un consorcio X que sistemática, este ya están consolidados, son amigos, etc. O si hemos logrado aquí una cooperativa, que un autónomo, que una pyme de la industria, que una charcutería, que un matadero, si incorporan nuevos actores o son viejos conocidos, si deja huérfanos, actores en unos, si lo capitalizan más unos territorios que otros. El network, en la análisis de redes, existe también una manera, lo que pasa es que esas requieren muchos recursos, que yo lo dije porque me parece muy bonito, pero es un enfoque, un método que requiere muchos recursos. Pero existe una manera de no solo mostrar las conexiones, pero también la intensidad de estas y la intensidad de conocimientos. Entonces, tienes, terminas con una imagen que no solo muestra las conexiones, pero con diferentes tamaños de los círculos, eso representa también la intensidad de conexión o la intensidad de conocimientos, conocimientos previos. Pero eso es una cosa añadida al método, es decir, más elaborado. Y la única desventaja, digamos, es que requiere recursos. O sea, tiempo, pues sin dinero, entonces, y gente que sepa aplicar esto. Aunque existe también, existe una, existe una herramienta digital online que es gratis también, pero es muy sencilla, la online gratis para crear redes. Y al hilo de esto que me parece importantísimo y es que las evaluaciones buenas son muy, 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 muy caras. Yo no sé si hemos llegado, porque somos capaces de planificar y de congregar a mucha gente para saber qué queremos evaluar. ¿Se sabe qué dinero tenemos? Esto ya es una pregunta. Al ministerio, a tus colegas. ¿Has visto legas? O sea, es un factor limitante básico, básico, básico. Y aproximadamente contamos con unos 6 millones de euros para el tiempo que dura el encargo, que son unos 3 años y pico. Entonces, de recursos creemos que están ajustados, es un encargo que también, si se considera necesario, se puede modificar o realizar algún añadido. Pero a día de hoy, tal y como lo planteamos en el plan de evaluación, que también incluye en el último apartado, pues un epígrafe de recursos económicos, pues bueno, contamos con un encargo que creemos que va a satisfacer las necesidades, tanto a nivel humano como económico, del plan de evaluación, para evaluar todo el PEPAC. Bueno, que prevé subcontrataciones, ¿no? En cargo a medio propio, que prevé, pues eso, una consultoría o un aplicativo o un algo ad hoc. En principio, las evaluaciones las realizará el equipo evaluador nacional, que está dirigido por Beatriz Sánchez. Va a ser Traxatec, la empresa medio propio que se va a encargar de realizar este encargo. Y en algunos aspectos concretos, realizará sus contrataciones si se considera oportuno. También tengo que contarles que estamos ahora con la, mientras estamos trabajando con la guía de la evaluación del valor añadido de líder, donde también hay temas de redes y de utilizar este método de la que hablábamos, de evaluación de redes. Entonces, colaboramos con una experta en esto, que viene de la Universidad de Padua, y que nos decía que también, a veces que pensamos que a un método, la utilización de un método es caro, podemos también reducir un poquito el coste utilizando, se usan muchos estudiantes. O sea, el trabajo a veces, el trabajo más técnico, más, ¿cómo decirlo?, de repetición, se asigna a estudiantes. Ellos, por ejemplo, han hecho evaluaciones a través de la Universidad de Padua utilizando estudiantes y han aplicado la evaluación de redes sin que sea tan costosa. O sea, que también depende mucho del tipo de recursos que uno utiliza, pero siempre teniendo un equipo de evaluadores con experiencia es importante, pero luego depende también de dónde más, y se hace mucha investigación en estos temas. Hay mucha gente que investiga y que estaría dispuesta a contribuir en ese tipo de evaluaciones. Pero bueno, aparte de esto, sobre lo que estábamos mostrando, sobre los elementos clave, las preguntas, los factores de éxito, los indicadores, la lógica de esto y la utilidad, ¿cómo lo ven? ¿Qué más les falta? ¿Qué más necesitarían saber para poder utilizar este contenido de la guía? Que, como les digo, lo que muestro aquí no es todo. Si miran las tablas que están en la guía son mucho más detalladas, tienen más indicadores, más factores de éxito. Ah, sí, José Luis. Sí, hola. ¿Qué tal? Hola, Marili, ¿qué tal? Simplemente una percepción. Para mí, estos indicadores son muy buenos cuando son... Cuando estamos evaluando cuestiones que ya están... que son muy conocidas y queremos hacer un seguimiento y ver el grado de avance. Eso está perfecto para lo que queremos hacer ahora. Pero como además son aspectos muy novedosos, estos de la innovación, los SACIs, el asesoramiento, todas estas cosas son muy nuevas. Los cómos y los porqués de esos números, o sea, la parte más cualitativa, yo creo que puede enriquecer mucho a la hora luego de tomar decisiones políticas para mejorar el sistema. Es la primera vez que se hace este abordaje, este enfoque, multiactor, sistémico, de generación de conocimiento, difusión... Vamos, son todas cosas muy novedosas. Entonces, todo lo que podamos aprender con la evaluación, que también las evaluaciones entiendo que tienen su límite, pero la parte cualitativa yo creo que puede dar muchas pistas a los futuros decisores políticos a la hora de adaptar o hacer cambios. Esa es mi opinión. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Gracias. ¿Alguna reflexión más? Bueno, yo me gustaría hacer como la última reflexión y es que muchas veces algunos de los indicadores que ponemos en estos marcos para mí son indicadores de seguimiento, o sea, no son indicadores de evaluación, ¿no? ¿Cuántos actores tenemos? ¿Cuántos miembros? ¿Cuántos proyectos? ¿Cuánto nos hemos gastado? Entonces, a veces deslindar bien lo que es seguimiento de evaluación es un esfuerzo que en esta política, que la verdad es que ha utilizado un lenguaje muy complicado, ¿no? Los indicadores de output es el dinero que te has gastado, el GPT, pues el dinero siempre es un input, el dinero no es un output. El output es si alguien ha mejorado sus habilidades digitales, si alguien ha establecido relaciones con otro miembro del mundo del conocimiento que no, que desconocía. Entonces, esto es una crítica que yo veo, que ya creo que es demasiado tarde, porque muchos de los indicadores son así, pero me parece que podría confundir a quienes consulten la guía y no tengan un pozo de evaluación en general. Sí, de hecho, el indicador de impacto es el porcentaje del presupuesto destinado al intercambio, que eso no es indicador, obviamente, sí. Al mismo tiempo, los indicadores output, los O, yo sé que son número de proyectos, número de acciones, eso es el resultado directo de una actividad. Entonces, yo lo veo como output. Luego, los resultados son las mejoras que ha habido y los impactos van incluso más allá de esto y no es el porcentaje del presupuesto, pero eso no lo podemos, la verdad, los azules, que son los comunes, los que están en el reglamento, no los podemos debatir, como dices, ya es tarde, pero sí que puede uno introducir indicadores adicionales, proponemos varios, como dije, hay más de los que están aquí, para intentar, pues, enriquecer un poquito el análisis y contestar a la pregunta con más información que solo un indicador que sea, no sé, el número de asesores que reciben apoyo. Se necesita más que esto para contestar en qué medida han contribuido a fortalecer el asesoramiento agrícola. El número de asesores simplemente que reciben apoyo no es suficiente para contestar a esta pregunta, obviamente. José Pablo, veo que tienes levantada la mano. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, el primer comentario que iba a hacer me lo ha pisado Maite Ambrose, es exactamente lo mismo. Estoy de acuerdo que aquí algunos indicadores a mí me han despistado mucho, yo es que soy uno de los que les va a tocar recopilar indicadores y entonces, pues, claro, es verdad que esa confusión no nos ayuda, pero bueno, lo que está hecho, está hecho. Y luego, la siguiente, casi, yo creo que también la acabas de contestar tú, Marili, es lo que estamos proponiendo aquí son posibles indicadores adicionales a esos que ya están establecidos oficialmente, ¿no? O sea, los que están en negrita, es un poco por completar aspectos que pensamos que los que están en azul no comprenden, ¿es así? Sí, exacto, exacto, así es. Los que están en azul son los que están los obligatorios, digamos, y los que están en el marco de el marco de seguimiento, evaluación y rendimiento. Vale, o sea, que la idea sería que fueran adicionales. Claro, adicionales a estos, sí, porque estos hay que calcularlos, para estos habrá que responder, digamos, en el marco de rendimiento, por lo menos. Vale. Sí, me permitís, a mí tampoco me funciona la opción de levantar la mano. Yo, durante el 2009 a 2013, 2014, estuve trabajando en asesoramiento y mi trabajo fin de carrera fue precisamente sobre asesoramiento a explotaciones agrarias. Hice una encuesta con más de treinta o cuarenta preguntas, donde sí que las encuestas fueron unas setecientas directamente a los agricultores y lo que sí que me interesaba mucho era saber si a quién llegaba realmente ese asesoramiento, si era al responsable de la explotación, si ese asesoramiento, en qué aspecto se ofrecía ese asesoramiento, cuántas veces al año se requería al asesor por parte del agricultor. Todos esos temas fui reflejándolo en qué medida estaban tan bien formados esos asesores. Quería hacer ver que si realmente la formación que se prestaba iba dirigida al agricultor o al asesor en cada uno de los aspectos que se daban. No sé si eso nos podría ayudar como indicadores de la evaluación de los grupos operativos de la asociación de arte. Sí, sí, claro que sí. De hecho, yo creo mucho en el valor de las encuestas para recopilar información de este tipo y entre para que sea más robusto, digamos, que tenga que sepas que tiene más peso, yo haría encuestas más amplias a más gente, ¿no? Entre mayor la muestra, mayor es los mayor el valor de las respuestas, o sea, puedes fiarte la fiabilidad, digamos. Incluso les preguntaba qué aplicación, qué redes sociales utilizaban, que si utilizaban nuevas tecnologías en cuanto a móvil, si utilizaban una tablet, o qué medidas de digitalización utilizaban para poder acceder también a ello, que me dieran su dirección. Sí, todo eso es útil, lo único que tenemos que tener en cuenta es con qué lo comparamos, porque una encuesta yo creo que puede darnos información muy útil, pero si queremos lo comparamos con un objetivo que tenemos, una evolución a lo largo del tiempo, por eso las encuestas si se hacen, está bien que se hagan en diferentes puntos del tiempo, porque no tendrás un baseline, una, entienden qué es baseline, ¿no? ¿Cómo lo decimos en español? Una situación de referencia. Sí, la situación de referencia. Entonces, como no, cuando se hagan las encuestas, cuando se hagan normalmente, existe situación de referencia para los indicadores cuyos datos se recopilan en el tema de seguimiento, si no, no tendrás. Entonces, para que tenga sentido, tiene que haber una comparación, ver una evolución, y por eso se propone que las encuestas se hagan, digamos, en la mitad de la implementación y al final, o cerca del final y después del final, pero en dos o tres momentos en el tiempo, lo ideal sería al principio, en el medio y en el final, para ver la evolución, la misma encuesta para ver el progreso. Sí. Eso es lo único que diría, pero aparte de esto, yo creo que las encuestas con preguntas de ese tipo saca más, te da información que no tendrás en los indicadores cuantitativos. Sí, por supuesto. Y que tampoco puedes esperar que se recopile esta información en las bases, dentro de las bases de seguimiento, digamos. Totalmente de acuerdo. Gracias. Alicia, Alicia Fallos, del SESIC. Sí, hola. Mira, en relación a medir los impactos de la transferencia del conocimiento hacia el usuario, hacia el agricultor, solo quería comentar que a lo mejor era interesante el basarse también en sistemas o modelos que ya hay en otros sectores, que es un tema muy complejo, que tiene, vamos, bastantes carencias todavía en nuestros sistemas, no solo en España, sino a nivel europeo también, pero especialmente en España, en ciertas regiones más que en otras, y bueno, que a lo mejor era interesante el tomar también algunos indicadores de modelos como productos de transferencia, en mayor o menor nivel de formalidad, digo, desde lo que es una mera guía de prácticas o productos que se puedan implementar, aplicaciones informáticas, patentes, bueno, una serie de cuestiones que a lo mejor también se puede de alguna manera adaptar a la evaluación de los resultados finales, digamos, de lo que es el funcionamiento de estos flujos de conocimiento. Ok, cuando hablas de modelos de otros sectores, ¿de qué sectores a qué te refieres? Pues me refiero a que, bueno, en evaluación de la transferencia, ahora mismo no puedo mencionar casos concretos, pero está muy estudiado, muy implementado, no solo en el sector agroalimentario o a nivel más del sector de producción agraria, sino en sectores industriales de otros tipos, que al final, cuando se aplica el conocimiento, resultados de investigación, también en nuestro sector agroalimentario, pues puede haber interés en que el conocimiento se difunda a través de los modelos de transferencia más formales, como digo, por ejemplo, pues eso, patentes, o no hace falta que sean patentes, pero sí, a lo mejor, o modelos de utilidad o guías de práctica, sencillamente, que pueden tener una discusión más amplia en los sectores productivos de una forma más efectiva, que luego al final son productos a disposición de los usuarios finales, pero que pueden tomar forma de productos comercializables que se pongan a disposición. Vale, ok, muy bien. Lo que se busca también con lo que se propone en la guía es dar ideas también e inspirar para que se complementen en lo que proponemos aquí con otras cosas como lo que dices y me parece muy bien. José Pablo, ¿quieres reaccionar a esto o otra cosa? No, absolutamente relacionado, vamos, yo quería decir que estoy totalmente de acuerdo con Alicia, creo que en este ámbito estamos olvidando algunos de esos avances que hay en los ámbitos, biotecnología, alimentación, otro tipo de industria como ha dicho ella. Hay muchas formas de propiedad industrial e intelectual que aplican también y que vienen bien en este ámbito y luego también pues muchos elementos que a lo mejor no son de protección intelectual pero como dice ella puedes de una manera tangible decir he hecho una transferencia no solo lo digo no solo le he contado algo a alguien y me ha dicho qué bonito lo voy a usar sino que puedo demostrarlo documentalmente que yo creo que eso siempre siempre en cualquier programa nos viene bien adicionalmente de medirlo de otra forma pero todo lo que tenga una base documental yo creo que nos viene muy bien y como dice Alicia yo creo que en estos otros ámbitos se ha avanzado con este tipo de indicadores y podría venirnos muy bien usarlos también aquí o estudiarlos vale gracias y María Elena también si yo quisiera preguntar vamos a ver estamos haciendo la guía para la evaluación pero las diversas las distintas comunidades autónomas tienen estos elementos claves sobre los cuales se va a hacer esta evaluación me refiero tanto por ejemplo bueno pues aquí en el flujo de conocimientos va a haber políticas específicas dentro de las comunidades autónomas o del ministerio para precisamente estas claves de LACIS que se trabaje sobre ellas no sé si me explico adecuadamente no estoy segura el ministerio también te dirá pero la guía propone elementos clave para elegir de ellos o sea no es que tienen que hacer todo esto lo que se propone la guía la guía tiene propuestas y como dije antes incluso son son bases de inspiración a lo mejor no utilizan muchos de esos indicadores utilizan otros pero se han inspirado en estos y creo que Raquel tiene una respuesta también Sí muchas gracias Marili sí simplemente decir que a ver el objetivo es que igual no ha quedado lo suficientemente claro el objetivo de esta capacitación es que nos comuniquen desde el GELTES que apoya a la comisión y a los estados miembros para evaluar nos den unas directrices de cómo creen que se pueden evaluar en este caso el enfoque aquí entonces eso es por un lado por otro lado en España hemos hecho un trabajo y todavía nos queda mucho por hacer identificando cuáles son nuestras necesidades de evaluación dada nuestra idiosincrasia todos los agentes que deben de participar en la evaluación etcétera a día de hoy nosotros tenemos un plan de evaluación muy estratégico con la definición de las evaluaciones que hemos mencionado anteriormente tenemos una serie de políticas a distintos niveles tanto en el marco de la PAC como fuera de la PAC que contribuyen a alcanzar este objetivo transversal contribuyen al desarrollo y al fortalecimiento de la CIS y entonces en estos momentos lo que nosotros estamos desarrollando es un marco una matriz de evaluación que tiene estos contenidos los elementos clave factores de éxito indicadores que están en desarrollo y que compartiremos con vosotros posteriormente pero bueno nosotros también estamos recibiendo esta formación ¿sabes? o sea que entre todos vamos a recibir estos inputs súper valiosos de gente a nivel comunitario que son expertos y a nivel nacional tendremos que adaptar siguiendo estas orientaciones a nuestro caso concreto y eso lo desarrollaremos en documentos que ya tenemos previstos y en los que estamos trabajando ahora mismo no sé si queda claro o si tienes alguna duda sobre esto no, no sí es que me parece súper interesante la verdad estas fichas me parecen estupendas y bueno me encantaría que las bueno por lo menos la comunidad autónoma a la que pertenezco pues que también lo tuvieran así tan clarito sería muy interesante porque también son unas líneas de trabajo que yo creo que bueno pues la falta de funcionarios me parece que todas las administraciones en toda España cada vez son menos entonces muchas veces el exceso de documentación pues te hace no poder atenderla y esto me parece muy muy claro y me parece súper interesante que las administraciones regionales tuvieran estas cosas tan simples porque a veces sería muy interesante para tomar decisiones por donde van las líneas de trabajo me parece estupendo y propongo que desde aquí podáis también compartirlo Sí, sí, sí esa es totalmente la intención y los documentos que os vamos a pasar van a ser muy sencillos van a ser cuadros estel sencillitos sobre los que podamos discutir y debatir en el marco de las dinámicas participativas que os comentaba de las jornadas del 24 y 25 de octubre ¿vale? así que sí podréis tener esa información con cierta antelación para que podáis cada una en vuestra comunidad autónoma debatir internamente aportaciones y las ponemos todas en común el día de las jornadas bueno en los dos días ¿vale? Vale, muy bien Ok Maite has levantado la mano Maite, sí Sí yo solo quería animar precisamente a ver una evaluación puede tener muchos propósitos ¿no? el aprendizaje la rendición de cuentas dar respuesta a un marco regulatorio en el que hay unos indicadores que son los que son y esos los tienes que contestar pero aprovechar la oportunidad de aprender otras cosas pero también tienen muchos interesados muchos stakeholders si en la asociación de asesores gallega este tema penséis que es como una piedra en el zapato del aquis gallego un que se están haciendo unos intentos que puedan o no ir en la buena dirección ¿no? es fundamental que hagáis de lobby ante vuestra autoridad de gestión y que lo que acabemos evaluando sirva a muchos actores y cada uno con sus lógicas pero sirva sobre todo al sector entonces y sea una crítica constructiva y para hacer las cosas mejor o viene lo que queda de periodo de programación o viene la reforma a la PAC entonces lo fundamental es que tú digas el asesoramiento tiene es mejorable manifiestamente casi en cualquier sitio y bueno no os digo nosotros también los funcionarios tenemos mucho que ver pero que os hagáis presentes y digáis nos gustaría que se abordara en Galicia los servicios de asesoramiento y a lo mejor en otro sitio es porque Navarra lo hace también ¿no? los servicios de apoyo a la innovación o los servicios de asesoramiento con relativamente poco FEADER o tal entonces es fundamental por favor que esto no sea un ejercicio que quede entre la comisión unos pocos del ministerio otros de TRAXATEC que al final el que hace la evaluación es el que más aprende un HELP DESK y unas autoridades regionales y estemos encantadísimos pero esto no sirva al sector entonces yo creo que lo más importante es que ataquéis los que trabajáis en dimensión regional a vuestra autoridad de gestión al agacal al que sea al gestor y que le digas mira yo quiero ser informante clave yo quiero saber esto y esto yo quiero que intentéis plantear estas preguntas de evaluación porque entonces será mucho más más útil muy bien propongo que les muestre una cosa más que es la última y luego seguimos porque estoy mirando el tiempo para alcanzar a ver esto es una cosa un poquito más no sé si es compleja la teoría de cambio que es algo que la guía se basa mucho en esto se basa mucho en que tenemos que tiene un poquito que ver con entender bien la lógica de intervención pero la teoría de cambio es una manera de analizar la cadena lógica de las intervenciones de dónde empezamos y a dónde queremos llegar entender bien esta cadena qué esperamos qué resultados esperamos nos ayuda mejor nos ayuda a diseñar mejor las preguntas que queremos hacer en la evaluación y entonces como ejemplo les voy a mostrar un ejemplo voy a intentar que sea gradual es una diapositiva la que sigue voy a intentar que sea gradual para que la entiendan y voy a centrarme en el tema de asesoramiento cómo reforzar la pregunta sería cómo reforzar el asesoramiento a las explotaciones y fomentar la interconexión de todos los asesores dentro de AXIS pero digamos que más que todo es cómo reforzar el asesoramiento a las explotaciones y para eso esto es digamos la pregunta global y dónde queremos llegar o sea queremos que las conexiones interconexiones entre asesores sean más consolidadas queremos que los agricultores tengan mayores habilidades para enfoques que ellos puedan liderar o sea que sean más capaces o sea que el asesoramiento sirva a esto y también queremos que tengan a través del asesoramiento mayores capacidades para la innovación es ahí donde queremos llegar pero nuestro punto de partida aquí hay una serie de esa es la cadena que les voy a mostrar empezamos por las necesidades que ya muchas se han identificado dentro de la lógica de intervención del objetivo transversal una necesidad puede ser que los asesores necesitan interconectarse mejor en X porque están por ahora muy fragmentados el apoyo de asesoría está bastante fragmentado hay necesidad de mejor interconexión otra necesidad puede ser la de desarrollar mejores capacidades de las capacidades los asesores muchos son no son amateurs pero necesitan mejorar su capacidad de dar asesoramiento para responder mejor a las necesidades de todos a los que asesoran los agricultores los silvicultores las pequeñas medianas empresas y otra necesidad puede ser fomentar la innovación en X fomentarla a través del asesoramiento esta es la base de partida entender cuáles son las necesidades luego hay unas condiciones previas es decir qué debe pasar qué debe ocurrir para que podamos que nuestras intervenciones responder las necesidades y llegar a lo que está ahí arriba el ABC entonces condiciones previas qué serían que la red PAC apoya que apoya a los asesores a través de actividades trabajo en red entonces el papel de la red es importante aquí también la red PAC debe apoyar a redes de asesores la política en general tiene que apoyar las capacidades para la interconectividad y también el diseño de intervenciones destinadas o sea enfocadas en asesores debe incluir temas de innovación siempre y mejorar continuamente el diseño para adaptarse a lo más lo más nuevo digamos en temas de innovación entonces si existen estas condiciones previas que para que existan tiene que tiene que haber un papel activo de la red PAC las intervenciones tienen que estar bien diseñadas la política tiene que apoyar lo que queremos que apoye por ejemplo en este caso las capacidades para la interconectividad entonces si estas condiciones previas se cumplen tendremos unos resultados intermedios por ejemplo ven que hay diferentes colores ¿no? el verde tiene que ver un poco con la con los asesores y su participación en red el naranja tiene que ver un poco con sus capacidades y el azul tiene que ver con la innovación el papel de los asesores en tema en la innovación ¿ok? entonces los resultados que esperamos intermedios pueden estar relacionados con que los asesores participan en redes con otros actores y que más asesores participen en actividades de la red PAC en relación con las capacidades estamos esperando que sus habilidades han mejorado en general pero más concretamente que sean que sean relevantes que a través de recibir formación la relevancia de los servicios de asesoramiento mejora que más beneficiarios utilicen los servicios de asesoramiento también al tener mejor asesoría más beneficiarios la quieran utilizar y que los asesores no solo tengan en general mejores habilidades pero que esas habilidades sean enfocadas en diferentes áreas de competencia por ejemplo medio ambiente en productividad en temas que son importantes para los agricultores y agricultores y pymes y en cuanto a la innovación se espera que los asesores apoyen la preparación y implementación de los grupos operativos que eso lo han venido haciendo pero de manera más informal yo diría en el pasado no era tan estructurado como se busca ahora que sea más estructurado y que los grupos operativos que incluyan un mayor número y adecuado de asesores y estos resultados intermedios hasta aquí digamos es hasta donde puede influir el plan estratégico con sus intervenciones y esto lo llamamos esa es la línea de responsabilidad en inglés se llama accountability line que hasta allí es responsable digamos el plan estratégico a través de las intervenciones del objetivo transversal si todo esto se cumple más allá de lo que pueda ser el plan estratégico se pueden producir impactos o sea cambios cambios a raíz de esos resultados que haya un aumento de redes colaboradoras de asesores mejores habilidades y capacidades de los servicios de asesoramiento que se mejore el acceso a los servicios de asesoramiento y que los asesores actúen cada vez más como facilitadores de la innovación entonces si todo lo que está debajo se cumple llegaremos a esto y podemos ir aún más allá que son impactos más a largo plazo que sería intensificar las interconexiones que los servicios de asesoramiento se usan por una variedad más amplia de actores que existe que exista una variedad de asesores cualificados para todos los que los necesiten y que haya mayor adopción de la innovación sobre el terreno y con estos cambios conseguimos estos cambios y llegaremos a conseguir estos nuestro objetivo final que sería el ABC que está ahí arriba en la parte naranja interconexiones más consolidadas mayores habilidades mayores capacidades para la innovación y está a nivel de resultados intermedios donde deberíamos pensar en desarrollar preguntas de evaluación factores de éxito para cada elemento a evaluar porque hasta allí llega la responsabilidad digamos del del plan estratégico y luego aunque si queremos conseguir un impacto y tener preguntas relacionadas quizás con el impacto si se consigue llegar hasta estos resultados intermedios se espera que el impacto llegaría como consecuencia de esto entonces esto es como en resumen en resumen bueno es un resumen pero espero que con esta descripción así poco a poco hayan un poco entendido cuál es la lógica de la teoría de cambio que es entender bien de dónde partimos cuáles son las necesidades que tenemos que tener como como condición previa que es decir nuestras intervenciones que tienen que conseguir para luego llegar a los resultados que esperados y como consecuencia a los impactos esperados a los cambios esperados en el en el contexto y sobre el terreno y ahí paro a ver si quieren hacer alguna pregunta muchas gracias Marily si no hay más no sé si alguien se anima para una pregunta bueno más que una pregunta soy Maite Ambrose del ministerio que no se me enciende la cámara ahora una reflexión yo pienso que una de las piedras angulares de estas intervenciones son las encuestas de satisfacción que es el primer paso es decir el asesor sale contento del curso que ha recibido el asesorado sale contento satisfecho del asesoramiento que le han hecho entonces esto es lo que yo insisto en que esto es algo tener en cuenta desde el día uno nosotros en el anterior programa periodo de programación en el plan nacional de desarrollo rural las encuestas de satisfacción a todos los egresados de los cursos de formación eran obligatorias absolutamente y no y bueno puedes blindar pues ciertos datos de carácter personal o cierto anonimato pero es fundamental entonces no creo que seamos capaces de si aplican lo aprendido estoy con Marily a veces también se nos hace todo muy grande y hay que a veces hay que ampliar el foco y a veces concentrarlo si llegamos a que ellos mismos nos digan que quedaron satisfechos que les ha servido de algo en caliente el último día del curso esto sería fantástico y luego sobre lo vaporoso que es el concepto de asesor un técnico de una cooperativa un técnico de una OPA un vendedor de fertilizantes un técnico de una empresa agrotec uno de caixa de cualquier entidad bancaria o sea va a ser muy difícil y es muy escurridizo también identificar si tú realmente eres un asesor aunque tú no lo sepas o si eres un asesor parcial o imparcial todos estos datos hay como que intentar capturarlos o sea hago el énfasis en que hagamos bases reguladoras ahora que podemos y convocatorias donde esta captura de datos permita rendir cuentas de los efectos de estos resultados intermedios también la guía incluye pero no lo voy a mostrar ahora una lista de métodos para la evaluación que dentro de esos métodos está el análisis de redes que el social dentro de redes análisis de redes análisis de redes sociales y otros métodos pero eso no es lo más importante porque luego están descritos y hay referencias bibliográficas entonces yo no creo que lo más importante ha sido eso de mostrarles un poco la lógica que tenemos para diseñar la evaluación y luego los métodos siguen como de manera más algo más mecánico digamos ya después técnico entonces también podríamos pegar y no sé mostrar uno o dos ejemplos de otros estados miembros si la firma de Red2Red os va a hacer una pequeña presentación con unos ejemplos de otros estados miembros y yo os he puesto para las personas que os tengáis que desconectar de manera muy puntual os he puesto el enlace al mente de valoración de la sesión que como sabéis para nosotras es importante tener vuestro feedback y donde vais a poder también comentar vuestras necesidades de evaluación para las personas que no las hayáis comentado a lo largo de la sesión así que Gemma cuando quieras gracias pero y nos comparto pantalla a ver no sé si lo veis sí vale es que no lo veo yo si paso diapositiva lo veis y solo lo tienes que poner en modo presentación es que no sé por qué no lo ah mira ahora lo veo vale perfecto nada yo tenía preparados tres ejemplos de experiencias de evaluación de medidas relacionadas con los AQUIS del periodo 14-20 14-22 de otros estados miembros estas experiencias de evaluación se presentaron en un taller que organizó el Helpdesk en mayo de 2022 sobre cómo evaluar AQUIS basado en lecciones aprendidas en el informe de este de este taller hay más ejemplos entonces bueno voy a pasar rápidamente yo creo que por dos porque vamos vamos con retraso pero os pasaremos el enlace para que podáis ver con detalle todos los ejemplos que se presentaron hay algún español también entonces el ejemplo de Finlandia Finlandia hizo una evaluación de los servicios de asesoramiento agrario fue una evaluación exitosa que llevó a que la autoridad de gestión digamos reenfocara algunas de las medidas que estaba llevando a cabo y también le sirvió para el diseño del nuevo PEPAC esta evaluación no era obligatoria sino que se hizo pensando en las necesidades de información de la autoridad de gestión y bueno se intentó evaluar la aplicación de esta medida los avances que se habían realizado los resultados preliminares de las medidas para poder hacer los ajustes necesarios se abordó la oferta y la demanda de servicios de asesoramiento y bueno la evaluación fue de carácter evolutivo es decir que se hizo en varias partes se hizo un informe en 2017 otro en 2018 otro en 2019 y un informe final y bueno como fuentes de datos Finlandia utilizó pues análisis documental entrevistas a distintos agentes fundamentalmente administración y asesores agrícolas encuestas y estadísticas y en cuanto a metodologías utilizaron análisis cuantitativo estadísticas descriptivas e intentaron buscar correlaciones entre variables pues como puede ser la ubicación de los asesores con el número de actuaciones de asesoramiento por región entonces lo interesante es algunas de las conclusiones y recomendaciones que hicieron es que el sistema de asesoramiento sirvió como vehículo de difusión de conocimientos técnicos fundamentalmente pero la digamos que la búsqueda y la aplicación de nuevas informaciones se quedaba en manos de los asesores entonces el sistema de asesoramiento según ellos debe ser parte integrante del sistema de innovación agraria y se necesita mejorar el acceso a la investigación nueva digamos a la teoría y las interconexiones entre asesores e investigadores también llegan a la conclusión de que es necesario clarificar las medidas de servicio de asesoramiento agrario de formación y de cooperación para difundir y apoyar esa innovación y establecer objetivos claros y una de las cosas también que se vio es que los sistemas de asesoramiento asumían que hay una uniformidad en la oferta y en la demanda y en los sujetos participantes y sin embargo pues no existe esa uniformidad sino que la distribución de asesores es desigual en el país la cobertura de los temas por parte de los asesores es aún más desigual es decir no hay expertos por igual en todos los temas y a veces las largas distancias disuaden a algunos potenciales usuarios de utilizar el servicio de asesoramiento bueno más o menos estas son las conclusiones más importantes y algunos retos que identificaron es el acceso a los datos que bueno no sé a veces hay problemas de acceso a datos cuantitativos porque por problemas de protección de datos entonces bueno encontraron algunos problemas de este tipo y tuvieron que modificar su manera de evaluar y la evaluación de la medida en sí pues era una medida nueva en su PDR y los impactos son principalmente impactos indirectos con unas cadenas causales complejas y entonces para ellos pues creen que es un reto evaluar esta medida algunas sugerencias para evaluar los AQUIS la evaluación basada en la teoría en la teoría del cambio es algo que ellos sugerían que es posible una evaluación con métodos mixtos cuantitativos y cualitativos sobre todo cuando los datos cuantitativos no son tan fácilmente accesibles y que es importante una planificación temprana de la obtención de datos para la evaluación por parte de la autoridad de gestión es decir ya saber desde un principio que datos se van a necesitar para ir recopilándonos otro ejemplo de evaluación del periodo anterior es el de la Toscana que hizo una evaluación de la medida 16 de los planes estratégicos de los grupos operativos entonces este es el modelo AQUIS que contempla la Toscana con todos los agentes implicados entonces la Toscana fue una de las primeras regiones en Italia que activó las intervenciones relacionadas con la planificación integrada y realizaron intensas actividades de comunicación de animación y de difusión de resultados entonces en 2021 había un gran número de proyectos de los planes de los grupos operativos terminados y decidieron hacer una evaluación de los resultados de las submedidas 16.1 y 16.2 para saber qué es lo que había funcionado bien y qué objetivos no se habían podido cumplir y destacar algunas buenas prácticas para las fases de estructuración y de observación llevaron a cabo estas metodologías entrevistas a testigos privilegiados que llaman mediante llamadas videoconferencias hicieron 15 casos de estudios con entrevistas y fichas de buenas prácticas y dos grupos focales a expertos y los criterios de selección de los casos de estudio fueron estos la sostenibilidad la eficacia la innovación la relevante replicabilidad y la integración y la cooperación en las fases tres y cuatro de análisis y de valoración dentro de la evaluación y realizar una presentación de los resultados del análisis conclusiones y recomendaciones hicieron una identificación de posibles ajustes para mejorar el programa y entre las actividades que realizaron estaba la creación de carteles para cada proyecto elaboración de una ficha resumen que dirigieron al público general y también muchas actividades de promoción y de comunicación sobre las lecciones aprendidas es decir que ese elemento de difusión fue muy importante entonces algunos resultados fueron que la región de Toscana ha maximizado el uso de las herramientas de comunicación para promover las innovaciones y el intercambio de buenas prácticas la difusión de resultados y el intercambio de buenas prácticas son clave para los grupos operativos realizaron la creación de una plataforma personalizada que fuera accesible por todos los grupos operativos y para el público en general y esas actividades se integran en el nuevo sistema de asesoramiento AKIS algunos retos pues ellos identificaban como retos el contexto cambiante que es un desafío para la programación y todo este escenario que tenemos ahora derivado de la COVID y de la guerra de Ucrania que hacen más acuciante invertir en innovación tecnológica según ellos es muy importante la planificación integrada en políticas de investigación e innovación promover el desarrollo tecnológico y la digitalización reforzar el uso del modelo interactivo para la innovación y fomentar una intervención más amplia y transversal de los grupos operativos sobre los nuevos objetivos estratégicos de la PAC no voy a presentar ya más ejemplos pero como he dicho en el resumen este del taller de buenas prácticas podéis encontrar más así que muchas gracias Gemma estamos ya sí una cosa que no os hemos dicho tampoco es que las presentaciones os las mandaremos junto con pues el enlace a la guía que hemos ido presentando a lo largo de la sesión y os animo a contestar al Menti que he visto que solo 15 personas han contestado así que si podéis seguir contestando pues genial y no sé bueno queríamos hacer un poco una ronda de necesidades etcétera pero que estas necesidades las podéis también comentar en el Menti así que a modo de conclusión no sé si alguien quiere pues eso dar como dar alguna conclusión que ha sacado de la jornada etcétera si os ha parecido interesante qué os ha faltado sí José Pablo hola a ver yo creo que ha sido fantástico lo que he echado en falta y a lo mejor es culpa mía que no conocía este documento sobre el que habéis basado nos habría venido fantástico pero bueno como nos lo vais a enviar yo creo que vamos a sacar algo muy positivo de la reunión muchas gracias ha estado yo creo que ha estado muy bien pues muchas gracias también a a todos vosotros y vosotras porque es verdad habíamos previsto más cosas pero lo que ha pasado es que ha habido tan buena participación por parte de de todo el mundo que no hemos podido hacer todo pero creo que es lo más importante han sido estos intercambios y y por eso yo considero que que ha sido también existoso no sé si queréis desde el ministerio cerrar la sesión recordar la vuestra jornada del 24-25 o sí Raquel sí muchas gracias bueno muchas gracias a vosotras por el evento que yo creo que sí que ha sido bastante constructivo y también bueno pues hemos puesto caras a personas que seguramente hayamos intercambiado correos y que y que bueno que espero veros a todos y a todas en las jornadas de presentación del plan de evaluación va a ser va a ser presencial aquí en el ministerio pero dado que el aforo es limitado también hemos habilitado la posibilidad online y allí también se habilitarán pues salas para la discusión bueno para las dinámicas participativas y demás entonces deciros que que nada que recibiréis las personas que no habéis recibido la invitación y que estáis conectadas hoy pues vais a recibir el email para que ya lo tengáis y estemos en conexión y que en breve abriremos el periodo de inscripción a estas jornadas para que os podáis inscribir os mandaremos un correo electrónico para recordaros oye que se abre el periodo de inscripción y nada simplemente también recordar que vamos a enviar todas las toda la documentación asociada a este evento también las guidelines como como han comentado anteriormente y que también las mantendremos colgadas en nuestra web ahora voy a poner el enlace porque tenemos en la página web del ministerio un apartado para seguimiento y evaluación y ahí iremos colgando todos los materiales que se vayan generando pues en los distintos eventos y demás a día de hoy pues ya tenéis ahí el plan de evaluación y bueno también pues iremos incorporando pues más documentos según vayamos avanzando muchísimas gracias genial pues gracias a todo el mundo nosotras desde el helpdesk también os mandaremos como unas notas bueno las pasaremos al ministerio para que os mande como unas notas de síntesis de lo que se ha hablado durante durante esta sesión y y vamos que sin más yo creo que nos aquí Raquel ha mandado el enlace que nos merecemos un merecido descanso y y desearamos una un buen lunes una buena semana también muchas gracias 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 a todos muchas gracias muchas gracias 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 hasta luego gracias gracias adiós gracias gracias